Enrique Santos Me levanto en la mañana y lo primero que yo hago Voy prendo la radio pa' escuchar a Enrique Santos Con la mezcla juego de Xtreme alborotando Todo el camino desde casa hasta llegar a mi trabajo Despierta, despierta Llama a la emisora, dale, Julio te conecta Con la botellina en tu oído te alimenta Harold y la chumba, no te lo pierdas Despierta, despierta, despierta Dios conmigo Dios conmigo Yo con él Yo con él Él delante Él delante Y yo tras él Y yo tras él ¡Woohoo! ¡Woohoo! Good morning, 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 good ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu weekend? Me siento como una pared de potato ahora mismo Buenas tardes Harold, bienvenido Buenas tardes Chuma Buenas tardes, bienvenido Bienvenido, bienvenido Gracias, gracias ¿Cómo fue tu 5 días off? Merecido ¿Cómo fue tu 5 días off? Me tiré para allá, para una islita Ok, Harold, ¿qué es lo que? Hemingway No, es tranquilo More like Castaway Pero el maldito calor que había Sí El Dominican Castaway It was hot, bro Era como cuando tú estabas cocinando algo en el horno Y lo abres así Y te entra ese You know, en la cara That's what it felt like Sí, debería lavarte la boca con más frecuencia Para que no sientas el bajo Déjate eso Buenos días Extreme Buenos días, buenos días Sí, yo estaba Estás igual que el presidente Trump jugando golf Es probablemente la única cosa que tenemos en común Está buena esa Oye, ahora que mencionaste lo de lavarte la boca más seguido Este, no, ahora con los tapabocas Que nos damos cuenta exactamente a qué nos huele la boca Yo creo que sí, cada vez más estamos más conscientes de usar el enjuague bucal Después de una buena, buen ceviche con cebolla Este, está duro ponerte la mascarilla saliendo al restaurante Oye, pero, pero buen punto Para la gente que usa la mascarilla Ayuda para no enfermarte Para no enfermar a los demás Y si tienes bad breath también To keep it to yourself It's funny, there's a commercial about that I don't wear a mask for the same reason I don't wear underwear Things gotta breathe What'd you say, honey? I don't wear a mask for the same reason I don't wear underwear Things gotta breathe Thank you Dime, Julio No, que hay un comercial de eso De ponte la mente en la boca Porque imagínate, estarte oliendo el mal aliento todo el día con la máscara puesta No es fácil No Good morning, streaming live enrique santos.com También estamos en la aplicación iHeart Radio 844-YES-ENRIQUE-844-937-3674 Por la línea de texto 238-13-238-13 Buenos días, feliz lunes Bueno, la alcaldesa de Atlanta dice que está apoyando a Joe Biden Para la presidencia del año 2020 Este noviembre va a votar por Joe Biden Gina Y sabes que las mujeres negras, pues todas apoyando, ¿verdad? A esa alcaldesa que también tomó mucho Pues salió mucho en las noticias Después de todo este movimiento detrás de George Floyd Y dice, bueno, prefiero votar por alguien que realmente sepa lo que está haciendo en la Casa Blanca Dijo algo más chistoso, ¿no? Como que alguien que sepa dónde rayos se enciende y se apaga la luz Que alguien que por lo menos sepa lo que está haciendo un día en su vida Refiriéndose a Trump Que al parecer, pues no, definitivamente no lo apoya Todo tu programa se está basando en el presidente El presidente lo puso Dios y Dios lo va a quitar Bueno, hablando de quitarle Estamos viendo que una corte federal acaba de determinar un tribunal federal de apelaciones El viernes determinó que el presidente Trump y su administración violó las leyes a mover 2.5 billones de dólares Que era de dinero militar a la pared, al muro, ¿no? Como se le dice Exactamente Fueron 2.5 billones Bueno, no, espérense, en español se dice 2.5 mil millones de dólares Que usó ilegalmente para la construcción del famosísimo muro entre Estados Unidos y México Así que, bueno, ya por lo menos está en el Tribunal Federal de Apelaciones Y vamos a ver si esto se va a devolver Se va a sacar los fondos de alguna otra parte Pero por lo menos ya eso está contemplado En el Tribunal Federal Pero bueno, el presidente Trump dijo que en México lo iba a pagar Tienes toda la razón Y eso no ha sucedido Por lo visto no va a suceder Lo que sí sucedió es que el presidente Trump tuvo que borrar un tuit Con un video que él le dio retweet este fin de semana Donde alguien gritó White Power Ay, no Es que, mira, yo no sé ¿Tú crees que lo haya hecho? Si haya escuchado esa frase Porque según, obviamente, la gente de Trump dice No, 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 él no se dio cuenta Que esa frase estaba en el video Lo publicó ¿Verdad? 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 Cerca de Ocala, en el centro de la Florida En una... Era pues que como una manifestación, ¿no? Era... No, era... Era como un desfile de go-karts Esto pasó en Lakeland, cerca de Tampa Y esto pasó hace como dos semanas atrás Lo que ahora es que ahora sale este video Donde la gente se estaban gritando Pero bueno, sí, cuando se pregunta si el presidente le puso atención o no El presidente cuando le hemos preguntado en el pasado Él siempre ha dicho Dice que él se da cuenta de todo ¿Te notaste eso cuando te retweeted? Sí, noté todo Oh, Dios Si es cierto, déjate digo algo El único afroamericano del partido republicano Dijo que debería simplemente retirarlo Creo que es indefendible lo que hizo Él fue Tim Scott Que es, ¿cómo te digo? El único afroamericano republicano O sea, del partido Bueno, el que queda por ahora Porque ahorita lo votan Bueno, o él mismo se va Bueno, lo bueno es que no lo pueden votar Porque él no trabaja para la administración de Trump Si no, Trump busca la manera de deshacerse de él Pero simplemente él es un republicano Que es afroamericano Y obviamente tuvo que salir a decir O sea, no hay nadie que pueda decir Secretamente pueden estar apoyando esto por detrás Pero públicamente no se puede decir White power, poder blanco es Son las frases del Ku Klux Klan De supremacistas blancos Bueno, lo dijo el hombre dos veces Y después otro señor lo confirma Ahí lo tiene, white power Mira lo que acaba de decir Pero lo dijo y con mucho Énfasis Sí, con mucho énfasis Y muy contento de decirlo Los médicos dicen que el evento de Trump en la Florida Que está previsto ahora para el 27 de agosto Donde el presidente Trump va a aceptar la candidatura Por el partido republicano Para su segundo término Ahora para las elecciones en noviembre Es una provocación para la enfermedad Que esto es muy malo Hay unos 200 médicos Que están advirtiéndole al alcalde de Jacksonville A Lenny Curry Óyeme, celebrar esto aquí es peligroso El estado de la Florida Es el epicentro del COVID-19 De todos los Estados Unidos Por otro lado, una jueza Ordena liberar a los niños Migrantes detenidos En las jaulas de Estados Unidos ¿Y han soltado a estos niños, Gina? No, todavía no Lo bueno es que ya está en pláticas De que eso suceda Sabemos que cada vez Hay más contagiados por el COVID-19 Hay niños que desde el año pasado Están permaneciendo en estos lugares En Texas y en Pensilvania Estos lugares son, verdad Operados por el Servicio de Inmigración y Aduanas Por ICE Y algunos de ellos han estado en custodia Desde el año pasado Como les estaba diciendo Serían, pues, soltados Como deliberados De alguna manera Con sus padres Sí, ellos han entrado Hasta el 17 de julio Para liberarlos Sí Y, por supuesto, a sus padres O a sus guardianes Porque muchos de sus padres No están aquí Sí Algunos de esos niños Han entrado solos al país O con gente que ni siquiera Son sus padres Qué dolor de cabeza Oye, viste que los Simpsons Los personajes que son doblados Por personas de la raza negra O que no son Personajes negros Que se ven de los muñequitos Que son doblados Por gente de la raza blanca Van a dejar a esas personas De hacerle la voz De esos personajes Eso ya no va a suceder O sea Si tú eres Si el personaje Por decirte Apu ¿Verdad? Se llama Apu Que es hindú No lo puedes hacer No lo puedes hacer tú, Enrique Tú no lo podrías hacer Tendría que ser Una persona De esa nacionalidad ¿Qué significa que no es verdad? No, en realidad Tú no te das cuenta You know, like Cleveland, ¿no verdad? Eso, ándale, sí Cleveland, The Family Que tenía su propio Spin-off del show Yo no sabía Que era una persona blanca Que estaba haciendo la bola A mí me importaba Porque you don't see The guy's face You don't All you hear is the voice No importaba ¿Sabes por qué no importaba? Porque no sabía Yo, viéndolo I thought I was a black guy All the time Exacto And now, knowing That it's not a black actor It tells you Why not get a black actor? Why would you get it Somebody imitate An Indian person To do the role Ahora, no todo el mundo Está de acuerdo con esto Estupidez, estupidez Más estúpida Y estupidísima Esa Alguna persona lo verán Como una estupidez Pero este señor Que hizo la voz de Cleveland Por unos 20 años Ahí en Family Guy Dice, oye, yo soy un Yo soy un tipo blanco Y creo que es tiempo De darle la oportunidad A un actor afroamericano A hacer la voz De ese character O sea, it's an opportunity thing Si lo están haciendo Por oportunidad Dar la oportunidad A la raza Que está representada Eso lo veo correcto Pero si una persona Como dice Harold Si a ese personaje Está establecido Y esa voz Le pertenece a esa persona It's done a great job Why, you know After 20 years Hey No sé Son algunas ya Exageraciones Creo que son exageraciones Porque ya En el campo De la comedia Por ejemplo No podemos estar tan Verdad Meticulosos Viendo con pinzas A ver qué dijo En contra de quién Siempre alguien Se va a quejar Yo creo que si ya Había tantos años Haciendo esto de personaje No deberían de hacerlo De esa manera Que sí Bueno Gina Dime si alguien Se quejó este fin de semana Con el concierto Que ofreció Nicky Jam En su Creo que fue en su casa Sí En el patio de su casa Pero las personas Que estaban ahí Viendo eso Bueno streaming Muchas personas Pero las personas Que estaban presentes Habían un par de personas En jet ski Los barcos Que estaban pasando Porque estaban en el agua Eso sí Se guardó la distancia social Porque fue en el agua O sea nadie podía estar Uno encima del otro No era un concierto normal Empezaron a hacer Como que un rumor Como a calentar Literalmente el agua Diciendo Oigan Nicky Jam Tiene una sorpresa Para ustedes En sus redes sociales Estén pendientes Estén pendientes Y pum De repente Sale el video live Desde el patio de su casa Y me gusta Que en la invitación Que hizo Lo que hizo Fue por poner Las coordinadas Del concierto Donde iba a ser En Miami En sus redes sociales Y si fuiste Lo suficientemente Si viste las coordinadas Le das copy Le pones en Google Y te salía en el mapa Para personas Que estaban en el área Llegaron algunas personas En algunos barcos Y en unos jet skis Ahora ya sabemos Donde vive Este es el problema Que ha tenido Él en el pasado Con las casas Que ha comprado En Miami La clavada telefónica Viene a continuación We're taking a quick break And we'll be right back Good morning Happy Monday El número uno En tu mañana Enrique Santos Las oficinas De Estrella Insurance Están abiertas Para servirle 90% of Americans Say that grateful People are happier And more satisfied Find out how Gratitude can improve Your marriage Your job And even help you Sleep better Listen to the Gratitude Diaries Every Monday through Friday On the iHeartRadio app Or wherever you Get your podcasts Tobacco Free Florida Presents the facts About COVID-19 And smoking One Because of the damage That tobacco products Cause to the lungs COVID-19 is a serious threat To those who smoke Two Smoking is a major cause Of heart and lung disease Patients with these diseases Are at a higher risk Of developing severe complications From COVID-19 And three Now's the time to quit It won't be easy But Tobacco Free Florida Can help Call us today At 1-877-UCAN-NOW To get started With your free Nicotine Replacement Therapy Kit Where will you go first? Wherever you may go Lexus will welcome you back With exceptional offers Find out all the ways A Lexus can be yours At Lexus.com Lease the 2020 ES-350 For $379 a month For 36 months With $32.99 due at signing Experience amazing At your South Florida Lexus dealer Call 1-800-USA-LEXUS For important lease offer And pricing details Not all customers will qualify Offer valid in the Lexus Southern area Only and it's June 30th, 2020 ¿A dónde irás primero? A donde sea que vayas Lexus te dará la bienvenida de vuelta Con ofertas excepcionales Descubre todas las maneras En las que un Lexus puede ser tuyo En Lexus.com Arriende la Lexus 300 de 2020 Por $349 al mes Por 36 meses Con $2,299 al firmar Vive lo extraordinario En tu concesionario Lexus Llámalo 1-800-USA-LEXUS Para detalles de la oferta Impresionó Todos califican Oferta válida Solo en la zona sur Y termina el 30 de julio De 2020 Cámbiate a T-Mobile Y llévate cuatro líneas Por solo $30 cada una Y el increíble iPhone 11 Por cuenta nuestra Para que puedas Tomar un retrato De tu familia Con la cámara gran angular Cerra los ojos Toma otra Apúrate Ven a T-Mobile hoy Con 24 créditos Para clientes Con buena calificación Crediticia Con autopago Más impuestos y cargos Si cancelas Antes de recibir Los 24 créditos Podrías tener que pagar Hasta el valor total De tu dispositivo $699.99 Contáctanos Se requieren Contratos de financiamiento You've been camping In your backyard Cycling In your living room You've been enjoying Rain showers In your bathroom Campfires On your TV screen You've been counting Stars and birds From your window And holding family cookouts In the kitchen Now Get ready To go Go on a real vacation Take the wheel At your nearest RV dealer Or at Napa Pura calidad No hay que saber Autoñol Para reconocer este sonido Pero es mejor Si lo sabes Porque así sabrás Que en tiendas Napa Auto Parts Y centros Napa Auto Care Recibes una tarjeta Prepagada Visa De $75 Por comprar $250 En frenos Napa Por eso en Autoñol Frenar mejor Rima con ahorrar más Napa Pura calidad En tiendas Napa Auto Parts Y centros Napa Auto Care Participantes Apliquen exclusiones Válido hasta el 30 de junio Napa Pura calidad Selección varies By location U.S. only Excluding Alaska Y Hawaii Cambiate Spring Y recibe 4 líneas Con ilimitado Por solo $100 Al mes Además Te damos 4 increíbles iPhone 11 Por cuenta nuestra Cuando entregas iPhone 6S Son más recientes En cualquier condición Compra en Spring.com Diagonal Español Llámalo 800-Sprint1 O visítanos En nuestras tiendas iPhone por $0 Al mes Logo de crédito Menzor de $29 $17 Que se aplica Dentro de dos facturas Por 18 meses Si cancelas Temprano El saldo restante Es reexigible Require nueva Conta con un link De basic Logo del 31 de julio De 2021 Pagra $35 Al mes Por línea Noto Pay Desferricación de datos Durante congestión Cobertura y oferta No disponibles En todas partes Excluye impuestos Recargos Y roaming Aplican lintes De velocidad Reglas de uso Cargo por activación De $30 Y restricciones Latino Yandel En entrevista Con Enrique Santos Explícame Trabajar con Bad Bunny Que cool Hacho Bad Bunny Es otra cosa A mí me encanta Compartir con él Estuvimos compartiendo La vez que grabó En el disco De nosotros Y él nos contaba Su historia Es bonito Tú sabes Ver Ver Chamacos así Que están creciendo Que ahora mismo Bad Bunny Está en lader Duro Durísimo Está súper pegado Y que Te transmitan Esa vibra Bonita Para mí Es una gran persona Bad Bunny Es un tipo Que es muy Se le ocurren muchas cosas ¿No entiendes? En el momento Y es muy creativo A veces La gente hasta lo puede ver Está loco Pero De verdad Está haciendo lo que le da la gana Y él está disfrutando ¿No entiendes? Su mundo Su visión Y le está funcionando Sigue escuchando I Heart Radio Para más información De tus artistas Latino Alexis Cifido En entrevista Con Enrique Santos La escuela ¿Cuántas canciones son? 17 canciones Enrique Nosotros quisimos Hacer dentro del perreo El perreo es un Un estilo de música Dentro del reggaetón Así como lo es El reggaetón romántico Así como lo es El reggaetón maliantoso Como lo canta Cuñengo Otros más que se dedican A ese estilo Pues está el reggaetón perreo Y ahí pues Alexis Cifido En este disco de la escuela Quisimos como que Experimentar Todas las facetas Que podemos hacer Dentro del perreo Por eso es que tenemos Temas sensuales Como Pura Tenemos temas Discotequeo Como Sólida Tenemos temas Que son como Despecho Que es el de Mala Suerte Con Justin Kiles El de Don Omar Que es como un perreo Como más romántico Pero quisimos abarcar Todo lo que podíamos Dentro de la palabra Perreo Entonces pues Todo el que escucha El disco Va como en un hilo Desde que empieza La canción Te transporta Los tiempos de escuela Cuando tú estabas En el bus De camino para la escuela O saliendo de la escuela Eso fue lo que quisimos Llevar con este disco Esa energía Sigue escuchando iHeart Radio Para más información De tus artistas Latino Fonseca En entrevista Con Enrique Santos Fonseca Te entrego Mi corazón Esto es una canción Que tiene un mensaje Tan tan bonito Un estilo original De Colombia Y tengo entendido También que lo han utilizado Ahora para una campaña De el cardio infantil La están usando Tu canción En esta campaña En Colombia Cuéntanos Esta es una canción Que escribimos Con Andrés Cepeda Y que hace parte De un álbum Que vamos a lanzar Próximamente Que se llama Compadres Y oímos la canción Y lo que decía Parecía como si La hubiéramos escrito Para lo que está pasando Porque definitivamente Creo que Así como en el mundo entero Se le está aplaudiendo A todos los equipos médicos Pues esta canción Definitivamente Habla de eso Habla de ese orgullo Que siente uno por la tierra Y por eso quisimos Generar una campaña Con Te entrego mi corazón En donde estamos Recaudando fondos En Colombia Para ayudar A la Fundación Cardio Infantil Que es una clínica Que ha hecho una labor Es una fundación Pero ha hecho una labor Impresionante en Bogotá Porque opera A miles de niños al año De problemas de corazón Niños que no pueden pagar Por eso Sigue escuchando iHeartRadio Para más información De tus artistas Here's this week's iHeartRadio countdown Of the top TV streams Here's what you've been Watching on TV this week The iconic queens Hit the stage once again For another competition With season five Of Bravo's RuPaul's Drag Race All Stars The episode I'm in Love Starts us off At number five As the real estate market Is in need of a boost These top agents Are ready to deliver The goods On million dollar listing Los Angeles The season 12 premiere Makes its way To number four Then at number three Six Americans Head to South Korea To find true love In the episode Heart My Broken On TLC's 90 Day Fiancé The Other Way Complete with feuds And apologies This series took home The gold last week But now Vanderpump Rules Slips back to second place With the closing of the Three-part reunion episode And finally The mega yacht Sails into the top spot As Bravo's Below Deck Mediterranean Docks at number one With the episode The Italian's Job And those are your top TV streams of the week On iHeartRadio Beyoncé is set to release Her new visual album On Disney Plus The beehive is getting In formation After the superstar Launched the teaser trailer For her upcoming Visual album Black is King The singer wrote Directed And executive produced The project Which comes out On Disney Plus Next month It's going to be A pirate's life For Margot Robbie The two-time Oscar nominee Will star in the new Female-led Pirates of the Caribbean film It will be separate From the franchise's Previously announced Sixth installment And will introduce Entirely new characters And a new storyline A robot has been cast As the lead actress In an upcoming Sci-fi movie According to The Hollywood Reporter Bondit Capital Media Happy Moon Productions Life Entertainment And 1010 Global Media Announce their new film Titled Bee Erica The robot Has been cast As one of the leads Of the movie Which tells the story Of a scientist Working on a human DNA experiment Who helps an AI woman Escape a laboratory Erica was invented By two Japanese scientists Who study robotics Social networking service TikTok is under fire Again for snooping On millions of iPhone users The company And 50 other apps Have been found To be breaching Their users' privacy And reading text That resides in clipboards TikTok released A statement Saying they've already Submitted an updated Version of the app To the app store And removed the Anti-spam feature To eliminate Any potential Por tú 94-9 Tal vez buscabas otra cosa La clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete.com La voz Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos ¿Aló? Esta es una llamada Del departamento De electricidad Con Sofía Por favor Sí, ella habla Sí, ella habla Sí, ella habla Sí, ella habla Hello Sofía I'm calling from the light company Happy summer Gracias Hemos visto Que su bill Ha incrementado Su consumo de electricidad En su hogar Se ha disparado No se sienta mal Esto es normal Durante esta época del año Tenemos varias Maneras de poder Ahorrar dinero Este verano En su bill De luz La voy a transferir Rápidamente A ese departamento Ok Aguante la línea Señora Pérez Su último recibo Tenemos aquí Que usted pagó Trescientos veinticinco dólares Con cuarenta y ocho centavos Correcto Perfecto ¿Cuánta gente vive en su casa? Cinco Excelente Tenemos una gran oferta Para usted Además de que Le vamos a bajar Considerablemente Su cuenta de la luz También vamos a facilitarle Ciertos abanicos Especiales Para que usted se cubra El cutis La piel La cara Si usted tiene calocha Esto el aire Le derrocha Y si sufre de calinga Es mejor que una jeringa Abanicos Que te ayudan A cuidarte el cutis Así que Preparese Porque usted Y sus cinco familiares Se van a llevar Estos lindos Abanicos Para reducir El precio De la electricidad ¿Sufre de calocha? No Discúlpeme ¿De dónde Me está llamando usted? De la oficina De electricidad Es que no entiendo En qué consiste La oferta ¿Cómo es eso? Que me van a bajar El residuo Me van a dar Unos abanicos Unos abanicos Especiales Para quitarle La calocha Permítame un segundo La voy a transferir Para que le expliquen Con peras Y palitos Perdón Buenos días Buenos días Ustedes son unos groseros ¿De dónde me están llamando? Que si sufro de calocha O no sé qué cosa Me están diciendo Que unos abanicos Yo no sé de qué me están hablando Un momento Si usted sufre de calocha Le tengo que transferir su línea Un momento Usted ha sido identificada Como una persona Que sufre de calocha Para confirmar Marque el uno ahora Aló Si usted no sufre de calocha Marque el dos Si usted no sabe Lo que es calocha Marque el tres Aló Aló Usted ha indicado Que ha sufrido de calocha Tres veces Este verano ¿Qué es esto? Aló Aló Para confirmar Marque uno ahora Bueno ¿Qué broma es esta? La de Enrique Santos La clavada telefónica Te vamos a enviar Tres bolsas de De hielo Te va a bajar la cuenta De la luz Bueno Espero que me paguen La cuenta de la luz Entonces Aló Hay problema Con la línea No te oigo Pero los abanicos Van para allá ¿Ok? Cuídate el cutis Hasta luego ¡Bravo! ¡Cabriste de la risa! Con la clavada telefónica De Enrique Santos Son las 6 con 42 minutos Llegó la mezcla a fuego A cargo de DJ Extreme Por tu 94.9 Número 1 Para hits de hoy Good morning Happy Monday ¿Cómo le puedo hacer? ¡Uf! Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí La mezcla a fuego A cargo de DJ Extreme Good morning Somos tu 94.9 Número 1 Para hits de hoy Feliz lunes Son las 6 con 52 minutos 10% las posibilidades De lluvia En el día de hoy Mucho calor pronosticado De nuevo Los casos de COVID-19 En el estado de la Florida Llegaron ayer domingo A 141.075 casos Gina Y este fin de semana Estuvo de agarrarse La peluca Porque subieron A 9 Imagínense 8.500 Nuevos casos Y 29 fallecimientos Lamentablemente Esta es la tercera ocasión En que los casos nuevos Reportados En un día Sobrepasan Los 8.000 casos Síganse protegiendo Un reporte Acaba de decir Que la gente Con sobrepeso Podría también Al momento De adquirir La enfermedad Del COVID-19 Tener más complicaciones Así que Los borrachos también Enrique Ya Y si vas a salir En diferentes estados Como Texas Y California En el estado de la Florida Y como ya sabemos Han suspendido El consumo De alcohol En los bares Esto ha sido Un tema Bastante polémico Porque Los bares Si sirven Solamente licor Este fin de semana Se canceló el licor Pero si es un lugar Donde vende comida Obviamente Pueden Combinado Donde 50% De lo que venden Sea comida La cuenta de la comida Tiene que ser mayor Que la de alcohol No Harold Exacto Y ahí es que viene el lío Porque las margaritas Están a 13 pesos Y los nachos Están a 6 Entonces hay que comer Un montón Y quieren que estemos flacos Para que no nos den El COVID-19 Aunque déjame decirte algo Yo veo aquí La orden ejecutiva De Del gobernador Y no dice Que la cuenta Tiene que ser Más la comida Que el alcohol Simplemente dice Que el lugar Donde tú vas a comer Ellos tienen que vender Comida Al 50% O sea Ofrecerlo en el menú Ok It doesn't say That the bill Has to be That the food So if you went somewhere And they did that to you This weekend I think you got scammed Good morning Enrique El es el más duro 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 Del entretenimiento En tu mañana Enrique Santos Roscalientes En Miami Lakes Auto Mall Cero interés Por 84 meses Miami Lakes Auto Mall Otro mensaje comunitario De Robes Law Aplaudimos el espíritu De servicio Del personal de emergencia En Palm Beach Estamos orgullosos De como han asumido Su responsabilidad Lesionado recientemente Llame a Robes Law Group Al 561-570-5700 561-570-5700 A veces mis clientes Me preguntan Tuvo un accidente ¿Qué debo hacer? Mi respuesta Primero Llame 911 Reporte el accidente Y tome fotos de todo A mí también me preguntan Los clientes Pero tengo miedo Por mi estatus migratorio Su estatus migratorio No afecta sus derechos En ningún tipo de accidente Sea accidente de tráfico Caída O compensación laboral También me han preguntado Pero tampoco tengo dinero Para pagarle un abogado No tiene que pagar Ningún tipo de honorarios O gastos Hasta que ganemos su caso Y a mí me preguntan ¿Cómo hago para empezar El proceso? Y yo les digo Llámenos a Freeman Injury Law En Español 844-561-7777 Para hablar con sus abogados hispanos Soy Diana Castrillón Soy Rafael González Y soy Antonio Nieves Y somos sus abogados hispanos De Freeman Injury Law En Español Cuando llamas 844-561-7777 No hace falta intermediario Le brindamos servicios En su idioma Accidente o resbalón Llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 Oficinas en Dade, Broward Y Palm Beach Where will you go first? Wherever you may go Lexus will welcome you back With exceptional offers Find out all the ways That Lexus can be yours At Lexus.com Lease the 2020 NX 300 For $349 a month For 36 months With $29.99 Do it signing Experience amazing At your South Florida Lexus dealer Call 1-800-USA-LEXUS For important lease offer And pricing details That all customers will qualify Offer valid in the Lexus Southern area only And it's June 30, 2020 ¿A dónde irás primero? A donde sea que vayas Lexus te dará la bienvenida De vuelta Con ofertas excepcionales Descubre todas las maneras En las que un Lexus Puede ser tuyo En Lexus.com Arriende el ES 350 de 2020 Por $379 al mes Por $36 meses Con $3,299 al firmar Vive lo extraordinario En tu concesionario Lexus Llámelo a 1-800-USA-LEXUS Para detalles de la oferta Y precio No todos califican Oferta válida solo en la zona sur Y termina el 30 de julio de 2020 Esté preparado y protegido En caso de un choque o accidente Descargue la aplicación Robes Injury Law Enviando Robes Al 474747 Vía texto Tenga nuestra firma En la palma de su mano Cuando la vida te exige Ayuda legal Llame al 561-570-5700 Eso es 561-570-5700 Oficinas en Delray Beach A veces mis clientes me preguntan Tuvo un accidente ¿Qué debo hacer? Mi respuesta Primero llame 911 Reporte el accidente Y tome fotos de todo A mí también me preguntan los clientes Pero tengo miedo por mi estatus migratorio Su estatus migratorio no afecta sus derechos En ningún tipo de accidente Sea accidente de tráfico Caída o compensación laboral También me han preguntado Pero tampoco tengo dinero Para pagarle a un abogado No tiene que pagar Ningún tipo de honorarios O gastos Hasta que ganemos su caso Y a mí me preguntan ¿Cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo Llámenos a Freeman Injury Law En Español 844-561-7777 Para hablar con sus abogados hispanos Soy Diana Castrillón Soy Rafael González Y soy Antonio Nieves Y somos sus abogados hispanos De Freeman Injury Law En Español Cuando llamas 844-561-7777 No hace falta intermediario Le brindamos servicios En su idioma Accidente o resbalón Llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach At Charmin We heard you shouldn't talk About going to the bathroom In public So we decided to sing about it I love my Charmin's Super Mega Rolls Charmin's Super Mega Rolls That's all it's TP Goals Yeah Charmin's got six rolls in one Lasts forever on my buns Only Super Mega when I'm cleaning Charmin's got my booty been leaving Charmin's Super Mega Roll Is six regular rolls in one Enjoy the go with Charmin Tobacco Free Florida presents the facts About COVID-19 and smoking One, because of the damage That tobacco products cause to the lungs COVID-19 is a serious threat To those who smoke Two, smoking is a major cause Of heart and lung disease Patients with these diseases Are at a higher risk Of developing severe complications From COVID-19 And three, now's the time to quit It won't be easy But Tobacco Free Florida can help Call us today at 1-877-UCAN-NOW To get started with your free Nicotine replacement therapy kit Where will you go first? Wherever you may go Lexus will welcome you back With exceptional offers Find out all the ways A Lexus can be yours At Lexus.com Lease the 2020 ES350 For $379 a month For 36 months With $32.99 due at signing Experience amazing At your South Florida Lexus dealer Call 1-800-USA-LEXUS For important lease offer And pricing details Not all customers will qualify Offer valid in the Lexus Southern area Only and it's June 30, 2020 ¿A dónde irás primero? A donde sea que vayas Lexus te dará la bienvenida de vuelta Con ofertas excepcionales Descubre todas las maneras En las que un Lexus puede ser tuyo En Lexus.com Arriende la Next 300 de 2020 Por $349 al mes Por 36 meses Con $2,299 al firmar Vive lo extraordinario En tu concesionario Lexus Llámelo 1-800-USA-LEXUS Para detalles de la oferta Impresionó Todos califican Oferta válida Solo en la zona sur Y termina el 30 de julio De 2020 Where will you go first? Wherever you may go Lexus will welcome you back With exceptional offers Find out all the ways A Lexus can be yours At Lexus.com Lease the 2020 ES-350 For $379 a month For 36 months With $3299 due at signing Experience amazing At your South Florida Lexus dealer Call 1-800-USA-LEXUS For important lease offer And pricing details Not all customers will qualify Offer valid in the Lexus Southern area Only and it's June 30th, 2020 Por tú ¡94.9! ¡Bueno! Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perriando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé ¡Uah! Yo estaba en la disco perriando Y con ella me reé ¡Uah! ¡Enrique Santos! Me levanto en la mañana Y lo primero que yo hago Voy prendo la radio Pa' escuchar a Enrique Santos Con la mezcla de juego De Xtreme Alborotando Todo el camino Desde casa Hasta llegar a mi trabajo Despierta Despierta Llama en la emisora Dale, Julio Te conecta Con la botellina En tu oído Te alimenta No te lo pierdas Música y entretenimiento EnriqueSantos.com Streaming live También estamos en la aplicación iHeart Radio Feliz lunes El estado de la Florida Ha suspendido el consumo De alcohol En todos los bares Pasó este fin de semana Florida lo hizo El estado de Texas Lo ha hecho California También lo ha tenido que hacer Es que la gente No están siendo responsables Con esto Algunos se creen invencibles Otros se piensan de que esto Que el virus Solamente afecta A ciertas personas Y no están siendo responsables Frente a la noticia Y diferentes estados Han tenido que tomar La decisión de regular Y apretar Dicho sea de paso Este fin de semana que viene Sabemos que es el fin de semana Feriado del 4 de julio Y las playas Se están cerrando Miami-Dade County Broward County Y West Palm Beach Sabemos que hay gente Que viajan de diferentes partes De los Estados Unidos A visitar las playas Del sur de la Florida It's not gonna happen They've closed the beaches down Because people are being irresponsible Not wearing the mask Not practicing social distancing Gina Oye, ¿tú te imaginas Todos esos hoteles Airbnbs Lugares que ya estaban reservados Para ese fin de semana? Todo lo que van a tener Que muchas cancelaciones No sé si les puedan devolver El dinero A muchos hoteles ¿Verdad? Que están en la playa Que venían solamente a eso A estar aquí disfrutando De la Florida Bueno Hay alguien que ha hecho Una reservación En un Airbnb O en un hotel Te están devolviendo el dinero Ya has cancelado Ya has llamado Lo vas a hacer hoy Lo vas a hacer esta semana 844-937-3674 En tu opinión ¿Es correcto? ¿Crees que es suficiente Cancelar el alcohol En estados? ¿Eso tú crees que va a prevenir Que la gente se unan tanto? O sea Los restaurantes O los restaurantes Que sirven alcohol Pueden seguir sirviendo alcohol Siempre y cuando Estén sirviendo El 50% O mejor dicho No El dinero que estén generando De las ventas No sea más del 50% Del alcohol Tiene que ser un 50-50 Mitad comida Mitad Al alcohol ¿Es suficiente? Right ¿Cerrar las playas ¿Lo ves bien? ¿O crees que es excesivo, Julio? Pero cerrar las playas No significa Que están cerrando El estado Los negocios Siguen abiertos Solo que no vas a poder Ir a la playa Para controlar Pero tenemos Por ejemplo South Beach Que todo el mundo En Georgia Anybody from the US Comes down They go to South Beach Right Right It's not only about The beaches It's about the tourism The strip The walking The bars So the bars Are going to be opening The bars Que son bars Barres solamente Virgin margarita Virgin Yeah Se puede disfrutar Una barra Sin alcohol 844-937-3674 ¿Cómo vas a celebrar Tu 4 de Julio Con la playa cerrada Y sin alcohol Bring your own alcohol They didn't say The stores Are not going to be Selling liquor That's where I was Going with this I was going to say Bring where No 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 A todos los restaurantes Que vendan licor Que lo vendan a peso Así la comida Nunca va a sobrepasar Igual el licor Nunca va a sobrepasar La comida Gran venta de alcohol Venta de alcohol A peso Como se sabe Que la familia de Harold Son dueños de restaurantes Porque siempre Saben la manera De balancear las cosas De que todo rinda De que las cosas Sucedan Bien Good idea Harold Lower the alcohol price And that way Less You know It'll be less than 50% of alcohol You're selling In your establishment Exactamente. Lo que les están diciendo es avisándoles con anticipación a los pasajeros, oiga, este vuelo va a ir lleno a su capacidad, se quiere subir o no, ¿no? Como que subase bajo su propio riesgo, me parece una irresponsabilidad de parte de no nada más American Airlines y United Airlines está haciendo lo mismo. Otras aerolíneas sí están respetando el distanciamiento social un poco, pues ahí se ve, ¿no? Quién va por el dinero y quién realmente se preocupa por sus empleados, porque hasta sus empleados pueden estar infectados y generar más pérdidas para la compañía. Pero Gina, supuestamente, according to a study, they said that the middle seat, without being empty, it's not going to stop coronavirus. That's why the airlines said, you know what, let's fill up the plane. Vamos a llenar el avión porque el asiento de en medio no va a ser, no te va a proteger para no coger coronavirus. Candela. Viste que el estado de Mississippi ya votaron y le van a quitar la, está la bandera confederada dentro de la bandera del estado de Mississippi, votaron para quitar eso completamente en el estado de Mississippi, se va a la bandera confederada y ahora la gente del estado de Mississippi van a poder votar como quieren que luzca la bandera del estado de Mississippi. sabemos que la, la bandera confederada trae mucha, mucha cuestión del pasado, de los, de la confederación, de los, de los Estados Sur que se pelearon con el gobierno norte, el gobierno federal, ¿no? Por el derecho, según verían ellos, que, que tenían ellos para tener esclavos, una guerra obviamente que, que, que perdieron. Mississippi ya tomó la decisión de quitar completamente de la bandera de Mississippi. Rediseñarla. La, 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 sí, rediseñarla y quitarle la bandera confederada que estaba dentro de la bandera del estado de Mississippi. El escándalo del fin de semana, el presidente, eh, Trump tuiteó, eh, bueno, borró un tuit con un video de un hombre que estaba gritando, White Power, Poder Blanco. Todo tu programa se está basando en el presidente, el presidente, el presidente, el presidente lo puso Dios y Dios lo va a quitar. Ese es nuestro amigo José ahí que no. Que seguro nos está escuchando, la verdad. Buenos días, José. Oye, 844-937-3674. ¿Te molesta que el presidente haya tuiteado algo donde tiene una persona diciendo White Power? ¿Qué? Poder Blanco. Que son las palabras del supremacista blanco. Oye, en estos tiempos. En estos tiempos hay que ser muy delicado y ser más inteligente con eso. Ahora no va a decir que lo hizo a propósito para satisfacer a algunos en su base, que sabemos son supremacistas blancos, que le gusta esta retórica negativa de parte del presidente. 844-937-3674. Sí, Enrique. Sogina, esto pasó en Lakeland, cerca de Tampa, y supuestamente pasó hace un par de semanas atrás, pero ahora es que el video se hace viral. Exactamente. Y solo estuvo 90 minutos en esta red, en Twitter, en donde se dio cuenta o alguien le habrá dado el codazo de, oiga, mejor borre eso porque no está causando buena impresión. Eso sí, Tim Scott, que es el único afroamericano del partido republicano, consideró que es algo indefendible y admitió, aunque aclaró que no jugaría a la política con ese asunto, pero que sí debió simplemente retirarlo inmediatamente. Inmediatamente, ¿no? Es una, se oye claramente, creo que son tres veces que se oye las palabras white power y supuestamente Trump siempre que retuitea algo lo lo revisa minuciosamente, pero le ha pasado varias veces. No es la primera vez que sucede. El tipo en el carrito de golf está apoyando al presidente, él lo dice dos veces, hay otra persona que está haciendo una demostración en contra del presidente y él lo repite como asombrado. Puedes creer lo que acaba de decir este hombre. Este es el audio, esto es lo que estamos hablando y si quieres ver el video lo acabamos de subir en mi Instagram at Enrique Santos. Hay tipo lo que lo confirma. Escuchaste eso, como que se queda. Ese tipo acaba de escribir, acaba de gritar poder blanco, white power. Can you believe that? Ok, entonces ahí empiezan back and forth. La gente apoyando a Trump y la gente anti Trump y se dicen 40 barbaridades, pero el escándalo aquí es que el presidente Trump borró, o sea, tuiteó primero esta cuestión y después lo borró. ¿Lo ves como big deal o lo ves como no big deal, Harold? ¿Tú sabes una cosa, Enrique? Entiendo de que, recuerda de que no es algo que él posteó, el mismo fue un retweet. Y es bien fácil de darle un retweet a algo sin necesariamente que ver el producto que está retweeting. Pero ya debería de saber. No, espérate, 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 pero también vamos a verlo de los dos lados. Es bien fácil. Y la otra cosa es que cuando una persona está que ve cosas que le gustan y luego empezó a retweet, retweet, retweet. Thank you to the great people of the villages. The villages es el área donde estaban esa gente gritando esa barbaridad. Y no solamente eso, que él es el presidente de los Estados Unidos. Sí, no es cualquier. Lo que le da tweet, lo que él escribe, lo que le da retweet, sabe el poder que tiene. No es cualquier José. Right. No es, no es, no es, no es cualquier José. Es el presidente de los Estados Unidos. Aparte que este, él le ha metido el dedo equivocadamente en el pasado y se le ha preguntado. ¿Se da cuenta de todo? Él mismo lo ha dicho. 844-937-3674. 844-937-3674. Here's J Balvin, Morado. Buenos días. Happy Monday. ¿Te molesta que el presidente haya tuiteado esta cuestión del white power, poder blanco? Buenos días. Después de estas canciones seguidas. Ahí está Julián. ¿Es Julián o Julián? Julián, Julián. Julián. Buenos días, Julián. Julián. Oh, Julián. Here we go. Julián, how are you, my friend? I'm doing well. How are you? Very fine. Happy Monday. Happy Monday. Pues sí, el consumo de alcohol no va a acabar el COVID-19. Ok, ¿quieres hablar acerca de que el estado de la Florida, California y Texas han frenado el consumo, la venta de alcohol en las barras para tratar de prevenir el COVID-19 y que la gente se reúnan? ¿Tú crees que eso no va a frenar eso? ¿Eso no va a frenar eso? Si yo estoy yendo todos los días al gimnasio, nadie está con máscara, nadie está a seis pies, la gente están bien cerca. O sea, hay gente que no se pone en la máscara o hay mismas para el lado tuyo tratando de coger el spray ese para limpiar las máquinas. Pero todo el mundo está al lado de uno. Y ahí sí que la gente respira más profundo y deja en el aire todo lo que estás respirando. Uno huele todo. Dicho sea de paso, si vas a mi Instagram, at Enrique Santos, tengo el video de Jesús. ¿Qué? Dice que todo el mundo huele todo. I said, that was a fart. No huele todo. Eso fue un gas. Oye, Jesús en California fue al Planet Fitness y se hizo una máscara con un melón. Sí, con una sandía. Y he put the melón on his face and he actually walked in and he did exercise. He asked if he can go into the Planet Fitness and do work, or do a workout. Was that enough? And me said, yeah, yeah, go right ahead if you can see the video there on my gram. Very funny. I don't wear a mask for the same reason I don't wear underwear. Things gotta breathe. Y Julian, what do you think about these people? The people that don't wear a mask. Hello, Julian. Hello. Sí, estoy aquí. ¿Qué tú crees de la gente que no usa máscara? Bueno, yo sí, yo no puedo ser hipócrita. O sea, es que si uno va al gimnasio, tampoco uno no puede usar la máscara porque uno se asfixia y ahí uno face it. ¿Tú crees que los gimnasios deberían estar abiertos? Yo creo que a lo mejor debe estar abierto con una limitación al día, cuántas personas pueden entrar cada hora. 50 personas, algo así, pero si hay 50 máquinas solamente pueden entrar 50 personas. Gracias por llamar, Julian, que nos escucha ahí desde Tampa. Una pregunta para ti, Julian. ¿Disfrutaste el polvo de Sahara este fin de semana? Súper. Yo tenía miedo de soledad al lado de las personas que no se creían que era el COVID-19, pero es alergia. Es alergia. Julian, muchas gracias. Y saludando a toda nuestra audiencia que nos escucha en Tampa, los rumberos de 106.5. Julian, muchas gracias. Un abrazo. Claro, igual. Have a great week. Ahí está José. Y para Jaro igual. Y para Jaro igual. Eso fue un besito para Jaro. Sí. ¡Eh! Fue Jaro. ¡Echa! ¡Echa! Sí, fans, fans. Buenos días, José. ¿Es este D, José? No, no, no. Ah. Too many Jose's. Buenos días, José. José. ¡José! Todo tu programa se está basando en el presidente, el presidente. El presidente lo puso Dios y Dios lo va a quitar. Ví aquí en el telepronto que estaba llamando a José y automáticamente pensé que era él. He needs to check in. He needs to check in. Hoy te matan mil neuronas, mañana otras mil, pasa mañana otras mil. Y sigue, sigue, sigue. Que no te tomen la temperatura, dice el señor. Lo que yo iba a decir es que la única manera de que el alcohol te haga bien con el coronavirus es que te lo pongas en las manos. No te lo tomes. Póntelo en las manos para desinfectártelo y no te toques la cara. Pero, ¿qué tipo de alcohol tú estás hablando? Porque yo no me voy a echar whisky en la mano. Y no solamente eso, pero vamos a hablar, claro, con el nivel de estrés que hay, que tiene la gente y el desempleo y la preocupación y los familiares que están infectados con COVID o nuestras amistades o nuestros vecinos. Es un dolor de cabeza, es una gran preocupación. Ya sabemos que la venta del alcohol se ha disparado aquí en los Estados Unidos. Como nunca antes, las ventas de alcohol están por el techo. Esa Caliz... Caliz, good morning. Caliz, ¿estás bien? Hola, hola. ¿Estás bien? Sí. Ah. Sí. ¿Qué te pasó a ti? ¿Cómo es? Mira vos. Mira vos. Esa es mi primera vez en radio y, pues, buenos días primero que nada. Bienvenida, Caliz. Los escucho todos los días. La bodega en la casa. ¿De dónde, de dónde? ¿De dónde nos escuchas? Yo de Rochester, New York. Rochester, New York en la casa. Muchas gracias. Saludamos a todo el mundo que nos escucha a través de la Mega 97.5 ahí en Rochester. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo amanece en New York hoy? Eh, hoy está bueno. Mira, es que yo quería comentar sobre el temita del avión y las personas encima sentadas de otra. Sí. Ok. El tema del avión que supuestamente American Airlines ha dicho, hey, va adelante. Si se quiere necesitar uno, que bueno, va a llenar sus aviones a toda capacidad. Y este fin de semana, yo vi personalmente en las redes sociales, mucha gente compartiendo que estaban, no sé qué aerolínea era, pero eran unos, o sea, codándose todo el mundo. Hombro con hombro. Como si el COVID, como si el COVID no existiera. Mira, es que yo no he viajado, pero vi un video que me conmovió mi corazón. Era un papá con dos nenes. Entonces el papá le pagó al nene su asiento. Pues la azafata vino donde él y le dijo que quería que cogiera a su hijo que estaba dormido para sentar a otra persona. Y él le explicaba, pero mira, yo pagué el asiento por mi hijo. Y eso a mí me conmovió porque la gente no se está cuidando. Mira, se supone que hasta en el avión tengan mascarilla, tengan alzanita y tengas de todo porque en verdad a mí, a mí esto de no usar mascarilla, eso no. Yo tengo que usar yo y mi nene de nueve, de un año y nueve meses. Y la de ocho, si tengo que ponerle algo, se lo pongo porque esto está grave. Todos los días, cada vez que voy al trabajo, yo trabajo de limpieza. Y todos los días, tú sabes, veo que la gente no se preocupa. Y me conmovió ese video y quería saber que la gente supiera, tú me entiendes, no sean mala fe, ¿me entiendes? Si alguien compró un asiento por su hijo que está dormido, ¿me entiendes? Porque lo vas a sacar para meter a otra persona que tú no sabes ni quién es, si él pagó. Qué mal. Eso no me gustó. Calice, gracias por llamar y por compartir eso con nosotros. Cuídate mucho. Gracias. Igual. Oye. ¿Qué, qué? Calice. Ya se fue. ¿Qué, qué? Calice, ¿estás ahí? Ella muy chismosa, es el tipo de persona, me late que ella es el tipo de persona que se roba los guantes del trabajo. ¿Cómo te sacas eso? El sanitizer, el sanitizer. El sanitizer, buenos días, Ricardo. Buenos días, ¿cómo estás, Enrique? Todo bien, mi hermano, cuéntanos. Enrique, te cuento. Este fin de semana subí a North Carolina y de verdad que es preocupante. O sea, en todo el camino donde me paraba a echar gasolina, entraba en las estaciones. O sea, nadie usa la mascarilla, Enrique. Nadie. Cuando iba bajando, cuando iba subiendo hacia North Carolina, en el límite de la Florida, estaba la policía parando los carros que entraban hacia la Florida. Pero el domingo cuando me regresé, ya no estaban parando los carros. O sea, hacen un control, después no lo hacen el día siguiente. De verdad que no se están tomando esto en serio y es preocupante lo que está sucediendo. Pero es por diseño, no te creas. O sea, cuando el gobierno federal dijo, bueno, aquí que los estados se resuelvan ellos todos y hagan lo que ellos quieran hacer. Y cuando entonces no permiten que el COVID Task Force no hable a la nación. Se pasaron dos meses, ocho semanas sin dirigirse hacia nosotros. Es una cosa ridícula. Acaban de hablar el viernes, ¿no fue? Volvieron a hablar, hicieron la semana pasada el Task Force de nuevo. Pero entonces todo el mundo está manejándolo a su propia manera, se ha vuelto algo político. Si usas la máscara, eres antiamericano, estás en contra de Trump. Si no la usas, eres un buen americano. Hasta ese punto ha llegado el tema del COVID-19. Not cool. Ricardo, gracias por llamar. Ahí está Edel. Buenos días, Edel. También quiere hablar acerca del COVID. Oye. ¿Cómo estás, Edel? Oye, ¿cómo estás todo? Estamos bien, bro. ¿Y tú cómo estás? Vaya. Óyeme, desde que tú estabas en el vacilón no hablaba contigo, así que cuenta los años. Guau. Oye, pero no me pongas tan viejo de él. Eso pasó la semana pasada. Oye, oye, oye. Qué hola. Eso no lo recuerdo. Hace mucho tiempo eso. Qué hola. Sí, la gente llamaba a radio y decía, ey. Ey, ya tú sabes. Sí que decía, ey, what's up, man. Eh. Entonces. Óyeme. A ti, Edel, me da mucho gusto hablar contigo después de tantos años. Este, yo no sabía que te habías mudado para acá y me mudé para acá hace cuatro o cinco. Cuando veo la radio, pareciste tú. Muchas gracias, Edel, por la sintonía. Te estás cuidando del COVID-19. ¿Qué te parece que han cerrado las barras, no están vendiendo alcohol? Bueno, mira, te voy a explicar. Este, el pueblo norteamericano está demasiado confundido. Nosotros nunca hemos lidiado con una situación como la que estamos lidiando ahora. No solamente los americanos, el mundo entero. Más personas que el COVID-19. Ya. Pero el COVID-19 no tiene los síntomas que tiene la influenza. Y ya tienen, tú sabes, la influenza tenía su vacuna. Este todavía no tiene su vacuna. Entonces, este pueblo está confundido porque se le están violando sus derechos. No pueden ir a donde quieran. No pueden ir a las horas que les da la gana. Los negocios están perdiendo miles y miles de dólares diarios. Las personas están confundidas. Nosotros hemos lidiado con este problema. Hay mucha desunión a nivel gubernamental. Por ejemplo, cuando Donald Trump dijo que iba a intervenir en Nueva York. Entonces, ¿cómo dijo que eso no se podía hacer? Entonces, empezaron todo el mundo a decir, eso no se puede hacer. Entonces, cuando se echó para atrás, le quisieron echar la culpa. O sea, que todo es un problema que existe más personal que para ayudar a las personas. O sea, todo lo que él hace está mal. Todo lo que hacen los gobiernos está mal. Entonces, hay una desunión que existe desde el nivel gubernamental hasta el nivel social. Que eso está provocando, en mi opinión, que se sigue y se siga promoviendo el problema del virus. ¿Y de quién tú crees que es la culpa si los expertos médicos en los Estados Unidos, el mismo Coronavirus Task Force de nuestro presidente Trump, ha dicho, usen la máscara? Y el presidente Trump tira la máscara así como que, no, no usen la máscara. Bueno, eso es una decisión personal. Si se quiere enfermar, eso es problema de él. ¿Me entiendes? Pero no crees que es egoísta, que se reúna con sus followers y que diga, hey, por el bien de mi campaña y mi reelección, vamos a reunirnos todos. No usen la máscara si no quieren. Le están dando como una falsa expectativa a la gente de que él mismo lo ha dicho. El COVID se está muriendo. El COVID no se está muriendo. Entonces, eso es lo que a mí me molesta, que le mienta así de esa manera a la gente. ¿Sabes? Bueno, con la cuestión, con la cuestión de la mentira, con la cuestión de la mentira, todos mentimos. Tú mientes, yo miento, todo el mundo miente. A mí eso no me asombra. A mí lo único que me ha molestado de todo esto es que si es verdad, no ha habido la seriedad que se le tenía que haber dado desde un principio. Y de cierta manera, no le estoy tirando la toalla, aunque yo soy simpatizante de Trump, pero no le tiro la toalla. Yo lo que simplemente pienso es que estamos confundidos. Simplemente estamos confundidos como sociedad. Estamos entre los derechos humanos, entre los derechos que tenemos. Se nos violan los derechos que si el gobierno nos está mandando, que el norteamericano disfruta de todas las libertades. O sepa para que tú veas, Enrique, en Europa, en Rusia y en el mismo China y en Corea del Sur, como todo está controlado. ¿Por qué? Porque cuando esos gobiernos tienen que violarles las libertades a las personas y restringen a las personas, aquí no pasa nada. Sin embargo, en Estados Unidos pasa cualquier cosa que tiene que ver con las libertades civiles y enseguida se vuelve loco el mundo entero. Gracias por llamar, Edel. Bueno, conectar contigo de nuevo. 844-937-3674. Ahí está Alex. Good morning, Alex. What's happening? ¿Cómo estás, hermano? En los parques, todos son morenos, no hay un latino, ves un blanquito y todos son morenos. Pero bueno, pero si te preocupa eso, vea, aplica, vea, aplica, a ver si te hagan el trabajo a ti. No, 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 no te cogen, es que no te cogen, es que no te cogen, y ahí tú lo juegas, no te cogen. Ok. No te cogen. Tú desayunas, hamburguesas y comidas. Ya lo dijiste una vez, no lo tienes que repetir, la retórica barata. Noviembre 4, te estás juzlando del tipo que habló el otro día que Dios puso a Donald Trump. No, señor, estoy ejerciendo mi derecho igual que lo estás ejerciendo tú. Qué gente más equivocada, compadre. Tú tienes derecho de votar. Cuando a ti te van a la contraria, cuando a ti tienes una opinión contraria, tú le cajas a esa persona encima y encima y encima y encima. Exacto. Hello. Ay, ay, ay. Tiene el Obama Fund, parece que no está funcionando bien. Ay, estupidez, estupidez, más estupida y estupidísima. A la gente le molesta que uno, que hasta la, ya hoy, fíjate, solamente mencionar el nombre del presidente, nuestro presidente de los Estados Unidos es tan polarizante. Tan polarizante que la gente sale inmediatamente ofendido a gritarte, a ofenderte. Hay mucha gente que se han convertido exactamente en lo que temen. 844-937-3674. Ramón, buenos días, Ramón. Buenos días, Enriquito, ¿cómo andan ustedes? Está muy bien, mi hermano. Gracias por su programa tan lindo y por el programa tan bello por las mañanas. Gracias a ti por escuchar. Qué bello, gracias a mí. Yo no me preocuparía. Yo no me preocuparía tanto por la mascarilla ni por todo esto. Más bien preocúpense. Lo único que nos falta que nos manden en el 2020 es que nos manden un buen huracancito. ¡Cállate! ¡Ay, ay, ay! ¡Tocemos madera! Cállate, que cuando hay calor, como lo ha estado en estos días, se forma la tormenta grandísima. La clavada telefónica, ¿quién la tiene? Buenos días. ¡Ramón! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. Esta es una llamada del Departamento de Electricidad. Con Sofía, por favor. Sí, ella habla. Hola, Sofía. We calling from the Light Company. Happy summer. Gracias. Hemos visto que su bill ha incrementado su consumo de electricidad en su hogar. Se ha disparado. No se sienta mal. Esto es normal durante esta época del año. Tenemos varias maneras de poder ahorrar dinero este verano en su bill de luz. La voy a transferir rápidamente a ese departamento. Ok. ¡Aguante la línea! Señora Pérez, su último recibo. Tenemos aquí que usted pagó 325 dólares con 48 centavos. Correcto. Perfecto. ¿Cuánta gente vive en su casa? Cinco. Excelente. Tenemos una gran oferta para usted. Además de que le vamos a bajar considerablemente su cuenta de la luz, también vamos a facilitarle ciertos abanicos especiales para que usted se cubra el cutis, la piel, la cara. Si usted tiene calocha, esto el aire le derrocha. Y si sufre de calinga, es mejor que una jeringa. Abanicos que te ayudan a cuidarte el cutis. Así que prepárese porque usted y sus cinco familiares se van a llevar estos lindos abanicos para reducir el precio de la electricidad. ¿Sufre de calocha? No, discúlpeme. ¿De dónde me está llamando usted? De la oficina de electricidad. Es que no entiendo en qué consiste la oferta. ¿Cómo es eso? Que me van a bajar el residuo. Me van a dar unos abanicos. Unos abanicos especiales para quitarle la calocha. Permítame un segundo. La voy a transferir para que le expliquen. Con peras y palitos. ¿Perdón? Buenos días. Buenos días. Ustedes son unos groseros. ¿Dónde me están llamando? Que si sufro de calocha o no sé qué cosa me están diciendo. Que unos abanicos. Yo no sé de qué me están hablando. Un momento. Si usted sufre de calocha, le tengo que transferir su línea. Un momento. Usted ha sido identificada como una persona que sufre de calocha. Para confirmar, marque el uno ahora. Aló. Si usted no sufre de calocha, marque el dos. Si usted no sabe lo que es calocha, marque el tres. Aló. Aló. Usted ha indicado que ha sufrido de calocha tres veces este verano. ¿Qué es eso? Aló, aló. Para confirmar, marque el uno ahora. Bueno, ¿qué broma es esta? La de Enrique Santos, la clavada telefónica. Te vamos a enviar tres bolsas de hielo. Ah. Muy bien. Te va a bajar la tienda de la luz. Bueno, espero que me paguen la cuenta de la luz entonces. Aló, hay problema con la línea. No te oigo. Pero los abanicos van para allá, ¿ok? Cuídate el cutis. Hasta luego. La luz. La mezcla a fuego a cargo de DJ Xtreme. I don't wear a mask for the same reason I don't wear underwear. Things gotta breathe. Especially these days because it is hot. As a matter of fact, Extremist Commando today. How do you know that? How did you know that? Si conoces a alguien que está cumpliendo años en el día, I can smell it from here. Si conoces a alguien que está cumpliendo años en el día de hoy, text us to 3-8-1-3-2-3-8. Harold was alone in the water. That's what you smelling. Something smell funky. Buenos días, somos tú 94-9-1-1 para Hits de hoy. ¡Feliz lunes! Tal vez buscabas otra cosa. No, 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 no. Yo Miami, I-305, Alexana, aquí para servirle. Miami, Hialeah, Dorao, Kendo, La Sahuacera, Miami Beach, Alexana, Dickets, DUI, Caso Criminal, Alexana. Miami, llámame a mí. 7'47's, la mezcla a fuego con DJ Xtreme por tu 94-9-1 para Hits de hoy. Good morning, calor pronosticado. Mucho calor para hoy, muy similar como el día de ayer. Y ayer hubo tremendo calor. 10% de las posibilidades de lluvia. Los casos de COVID-19, coronavirus en el estado de la Florida. Llegaron el domingo a 141,075 casos luego de reportarse 8,530 casos nuevos positivos, China. Vamos a tener también que organizarnos para este fin de semana próximo porque las playas de Miami-Dade, Palm Beach y Broward estarán cerradas el fin de semana largo del 4 de julio. Así que si usted ya tenía contemplado sacar la hielera, las toallas y arranca. Ah, y también los fuegos artificiales. Eso sí lo vas a poder seguir haciendo siempre y cuando sea en el patio de tu casa. O sea, en lugares en donde no te congregues con mucha gente. Por ejemplo, en la playa de Marco Island, los anuncios dicen no se pueden congregar más de 50 personas. Creo que ya 50 personas es una buena cantidad de gente. ¿Ustedes no creen? Yes. I'd say so. Pero bueno, así están las cosas por allá. Muy diferentes en el condado Miami-Dade, donde las fiestas van a tener que reorganizarse de esa manera. Bueno, bueno, cerrado completamente este fin de semana del 4 de julio. Dade, las playas de Miami-Dade, Palm Beach y Broward County también. Hay distribución de alimentos esta mañana. Si necesitas Miami-Dade County, el Zoo Miami, comenzando a las 8 de la mañana. En unos 10 minutos abren ahí y empiezan a repartir alimentos. ¿Dónde más, Gina? También en EBS Church, 25795 Southwest, 137 Avenida. Esto es en Homestead, Oak Grove Park, 690 Northeast, 159 Street. Y también en Broward, en donde en el 101 West Commercial Boulevard en Tamarack. Oye, no se nos puede olvidar que hay alguien de cumpleaños. Bueno, hay mucha gente de cumpleaños, pero la mamá de Zahia Vergara nos manda, por favor, este mensaje para que todo el mundo sepa que ayer cumplió nueve años. Su hijito Azaya cumplió, no, no, Sofía Vergara, Azaya Vergara. Y también su hermana Marjorie. Supongo que es Marjorie Vergara. Feliz cumpleaños a los dos. Si tu cumpleaños en el día de hoy, muchas felicidades para ti también. Son las 7 con 50 minutos. We'll be right back. Good morning. Happy Monday. Despierta alegre, bien informado y con la mejor música. Enrique Santos. Gallardo es tu abogado. Llámanos. 305-261-7000. Lesionado recientemente, póngase en contacto con Roadblock Group para una evaluación gratuita de su accidente. Podemos reunirnos virtualmente en nuestra oficina principal en Delray Beach o en todo el condado de Palm Beach. Déjenos ayudarte. Roadblock Group, cuando la vida te exige ayuda legal, llame 561-570-5700. 561-570-5700. A veces mis clientes me preguntan, tuve un accidente, ¿qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en Español, 844-561-7777, para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en Español. Cuando llamas, 844-561-7777. No hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Hi, I'm Tom Colicchio, the host of Citizen Chef, the new podcast on iHeartRadio. In each episode, I'll take a look at the ways in which the news of the day ends up on our plates. Explore politics of food with me, listen to Citizen Chef on the iHeartRadio app, or wherever you get your podcasts. If you're a smoker, it's time to stay six feet away from your cigarettes, too. That's because COVID-19 is only made deadlier when it infects people with weakened lungs and a weakened immune system. Two of the many effects from tobacco use. They lower your chances of fighting back and increase the odds of you being stuck in a hospital bed away from home. That means smoking doesn't just affect you, it affects your family, too. It won't be easy, but Tobacco-Free Florida can help. Call us at 1-877-YOU-CAN-NOW to get started with your free nicotine replacement therapy kit today. Where will you go first? Wherever you may go, Lexus will welcome you back with exceptional offers. Find out all the ways a Lexus can be yours at Lexus.com. Lease the 2020 ES-350 for $3.79 a month for 36 months with $32.99 due to signing. Experience amazing at your South Florida Lexus dealer. Call 1-800-USA-LEXUS for important lease offer and pricing details. Not all customers will qualify. Offer valid in the Lexus Southern area only and it's June 30th, 2020. ¿A dónde irás primero? A donde sea que vayas, Lexus te dará la bienvenida de vuelta con ofertas excepcionales. Descubre todas las maneras en las que un Lexus puede ser tuyo en Lexus.com. Arriende el ES-350 de 2020 por $379 al mes por 36 meses con $3.299 al firmar. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus. Llámelo 1-800-USA-LEXUS para detalles de la oferta y precio. No todos califican oferta válida solo en la zona azul y termina el 30 de julio de 2020. ¿Working from home? ¿Conference calls? You're still on mute, John. With everything we have going on right now, it's never been more important to get the sleep we need. Quality Sleep is a natural immune booster. And only the Sleep Number 360 Smartbed senses your movements and automatically adjust your comfort and support on both sides. Your Sleep Number setting. So, all those other things we're doing to stay healthy and happy, well, they'll work better too. It's our 4th of July special. The Queen Sleep Number 360 C4 Smartbed is only $12.99. Save $400, plus free premium delivery when you add a base. Ends Monday. To learn more, go to sleepnumber.com. Here's this week's iHeartRadio countdown of the top TV streams. Here's what you've been watching on TV this week. The iconic Queens hit the stage once again for another competition with Season 5 of Bravo's RuPaul's Drag Race All-Stars. The episode, I'm in Love, starts us off at number 5. As the real estate market is in need of a boost, these top agents are ready to deliver the goods on Million Dollar Listing, Los Angeles. The Season 12 premiere makes its way to number 4. Then at number 3, six Americans head to South Korea to find true love in the episode, Heart My Broken, on TLC's 90 Day Fiancé, The Other Way. Complete with feuds and apologies, this series took home the gold last week, but now Vanderpump Rules slips back to second place with the closing of the three-part reunion episode. And finally, the Mega Yacht sails into the top spot as Bravo's Below Deck Mediterranean docks at number 1 with the episode, The Italian's Job. And those are your top TV streams of the week on iHeartRadio. Hi, I'm Tom Colicchio, the host of Citizen Chef, the new podcast on iHeartRadio. In each episode, I'll take a look at the ways in which the news of the day ends up on our plates. Explore politics of food with me, listen to Citizen Chef on the iHeartRadio app, or wherever you get your podcasts. Where will you go first? Wherever you may go, Lexus will welcome you back with exceptional offers. Find out all the ways a Lexus can be yours at Lexus.com. Lease the 2020 NX 300 for $349 a month for 36 months with $29.99 due at signing. Experience amazing at your South Florida Lexus dealer. Call 1-800-USA-LEXUS for important lease offer and pricing details that all customers will qualify. Offer valid in the Lexus Southern area only and ends June 30, 2020. ¿A dónde irás primero? A donde sea que vayas, Lexus te dará la bienvenida de vuelta con ofertas excepcionales. Descubre todas las maneras en las que un Lexus puede ser tuyo en Lexus.com. Arriende el IS 350 de 2020 por $379 al mes por 36 meses con $3,299 al firmar. Víve lo extraordinario en tu concesionario Lexus. Llámelo a 1-800-USA-LEXUS para detalles de la oferta impresión. No todos califican oferta válida solo en la zona sur y termina el 30 de julio de 2020. Cámbiate a T-Mobile y llévate cuatro líneas por solo $30 cada una y el increíble iPhone 11 por cuenta nuestra para que puedas tomar un retrato de tu familia con la cámara gran angular. ¡Cierra los ojos! ¡Toma otra! ¡Apúrate! ¡Ven a T-Mobile hoy! Con 24 créditos para clientes con buena calificación crediticia con autopago, más impuestos y cargos. Si cancelas antes de recibir los 24 créditos, podrías tener que pagar hasta el valor total de tu dispositivo, $699.99. Contáctanos. Se requieren contratos de financiamiento. ¡Apúrate! 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 NapaPuraCalidad No hay que saber autoñol para reconocer este sonido, pero es mejor si lo sabes, porque así sabrás que en tiendas Napa Auto Parts y centros Napa Auto Care recibes una tarjeta prepagada Visa de $75 por comprar $250 en frenos Napa. Por eso en autoñol, frenar mejor rima con ahorrar más. Napa, pura calidad. En tiendas Napa Auto Parts y centros Napa Auto Care participantes, apliquen exclusiones válidas hasta el 30 de junio. ¡Napa, pura calidad! Napa, pura calidad. $29.17 que se aplica dentro de dos facturas por 18 meses. Si cancelas temprano, el saldo restante será exigible. Retire nueva cuenta con un limpio de base. Luego del 31 de julio de 2021 pagará $35 a mes por línea no tope. Desperación de datos durante congestión. Cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluye impuestos, recargos y roaming. Aplica limpios de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de $30 y restricciones. Beyoncé is set to release her new visual album on Disney+. The Beehive is getting in formation after the superstar launched the teaser trailer for her upcoming visual album, Black is King. The singer wrote, directed, and executive produced the project, which comes out on Disney+, next month. It's going to be a pirate's life for Margot Robbie. The two-time Oscar nominee will star in the new female-led Pirates of the Caribbean film. It will be separate from the franchise's previously announced sixth installment and will introduce entirely new characters and a new storyline. A robot has been cast as the lead actress in an upcoming sci-fi movie. According to The Hollywood Reporter, Bondit Capital Media, Happy Moon Productions, Life Entertainment, and 1010 Global Media announced their new film titled Beehive. Erika, the robot, has been cast as one of the leads of the movie, which tells the story of a scientist working on a human DNA experiment who helps an AI woman escape a laboratory. Erika was invented by two Japanese scientists who study robotics. Social networking service TikTok is under fire again for snooping on millions of iPhone users. The company and 50 other apps have been found to be breaching their users' privacy and reading text that resides in clipboards. TikTok released a statement saying they've already submitted an updated version of the app to the App Store and removed the anti-spam feature to eliminate any potential confusion. That's entertainment. Nika Magahis, NBC News Radio. Here's this week's iHeartRadio countdown of the top TV streams. Here's what you've been watching on TV this week. The iconic queens hit the stage once again for another competition with Season 5 of Bravo's RuPaul's Drag Race All-Stars. The episode, I'm in Love, starts us off at number 5. As the real estate market is in need of a boost, these top agents are ready to deliver the goods on Million Dollar Listing Los Angeles. The Season 12 premiere makes its way to number 4. Then at number 3, six Americans head to South Korea to find true love in the episode, Heart My Broken, on TLC's 90-Day Fiancé The Other Way. Complete with feuds and apologies, this series took home the gold last week. But now, Vanderpump Rules slips back to second place with the closing of the three-part reunion episode. And finally, the mega-yacht sails into the top spot as Bravo's Below Deck Mediterranean docks at number 1 with the episode, The Italian's Job. And those are your top TV streams of the week on iHeartRadio. Por tú, 94-9. Promestí olvidarte, pero ¿a dónde voy? Pero en mi mente te lo digo... ¡Enrique Santos! Me levanto en la mañana y lo primero que yo hago Voy prendo la radio pa' escuchar a Enrique Santos Con la mezcla de fuego de Xtreme alborotando todo el camino desde casa hasta llegar a mi trabajo Despierta, despierta Llama a la emisora, dale, Julio te conecta Con la botellina en tu oído te alimenta I don't need a chumba, lady, no te lo pierdas Despierta, despierta, despierta Enrique Santos.com streaming live. También estamos en la aplicación iHeartRadio. Si nos acaba de sintonizar, llamó un señor Alex He obviously got up on the wrong side of the bed No durmió bien anoche aparentemente Y llamó quejándose de muchas cosas esta mañana Primordialmente se quejó de nuestros amigos de los supermercados Sedano Supermarket Critica a los Sedano que no tienen ni hand sanitizer para entrar la gente Todas esas miles de cosas Primero, antes que todo, es tu responsabilidad De tú llevar tu propio hand sanitizer No esperar de que todo el mundo te limpie Que quieres también que la gente te enjuague la mano Que te enciente Todo, que te pongan tu mascarita también Y mira, te digo una cosa Yo fui a Sedano Yesterday, actually Anteayer Y cuando fui, el señor no me dejó Coger un carrito Hasta que él no le pasara El wipey El wipey Al carrito Para entregarme Le dice, no, no, no Tiene que esperar, espérate Y esperé unos segundos afuera Y le hizo eso Pero supuestamente Él lo hizo por la protección del carrito Pero por lo menos Mi hermano Y sé tú Y sé tú responsable Estas son las palabras de Javier Herrán Cuando primero comenzó la pandemia Y las medidas que tomó Y tomaron nuestros amigos De los supermercados Sedanos Hemos puesto a una persona A la puerta de cada tienda Limpiando los carritos Tan seguro Que antes de que el cliente toque El carrito esté limpio Le damos hand sanitizer También para las manos Desinfectamos lo que es el carrito Y también todas las noches Tenemos una compañía Que está yendo a todas las tiendas Todas las noches Físicamente limpiando Todos los carritos Todas las noches también Aparte de eso Plexiglas Para todas las cajas Máscaras Para todos los empleados Lo que es Los plásticos Los protectores de la cara Hemos puesto también Limpiando Dentro de las tiendas Todas las áreas De alto volumen Que la gente Estén tocando con las manos Por ejemplo Las puertas de los congelados Los tentas Las áreas que la gente Sí, siempre se acumula Un poco más Tenemos un equipo Dedicado solamente Para estar limpiando Eso todo el día Ahora no sé Si ese mismo equipo Puede ir ahora A casa de Alex También y ayudarlo Como lavarse las manos Desinfectar Claro La cocina Y todas esas cosas Imagínate que Tyson Food Acaba de reportar Que cientos de sus empleados En varias de las plantas Han resultado contagiados Con COVID-19 O sea Como hay empresas Que realmente cuidan A sus empleados Hay otras que simplemente Los siguen dejando Trabajar Por la única intención De seguir produciendo Y muchos de estos trabajadores Son hispanos Por eso es que cada vez Los hispanos Los infectamos mucho más Porque necesitamos más el dinero Y nos arriesgamos Por nuestro cheque Gracias a todos Nuestros hermanos Latinos que se están Protegiendo Pero verdaderamente Tú te pones a pensar Es responsabilidad No solamente del establecimiento Que tú estás visitando Pero tú también tienes que poner De tu parte Y ser responsable también No tienes que depender De que los demás Simplemente te cuiden Aparte de eso La paciencia Que tienen que tener Todos los trabajadores Que ha mencionado Gina De los cabezones Que entran a los lugares Y no se quieren poner la máscara O quieren hacer las cosas A su propia manera Quieren tener pleitos Estúpidos Con el staff De los diferentes supermercados Y las tiendas Y quieren devolver cosas Cuando la póliza Para devolver Se ha cancelado por ahora Debido al COVID-19 Y se enojan Y la gente se enojan Por gusto Hay que ser paciente Frente a todo esto Este Alex También tuvo otra queja Y era acerca Según él Los morenos Como dice él Que le están Quitando los trabajos En los parques Critica a los sedanos Que no tienen ni hands Sanitarse Para entrar la gente Toda esa pila de cosas Bueno dale No se habla Aprovecha Critica también Que los trabajos Que están hablando Los morenos Todos los trabajos Que están de staff En los parques Todos son morenos No hay un latino Oveja un blanquito Y todos son morenos Pero bueno Pero si te preocupa eso Ve aplica Ve aplica A ver si te dan el trabajo A ti No 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 te cogen Es que no te cogen Es que no te cogen Y ahí tú lo juegas No te cogen Quizás no te cogen a ti Por tu actitud negativa Y tu actitud tan fea Y hasta un poco racista Quizás por eso Quizás por eso No te dan el trabajo No te cogen Como dices tú 844-937-3674 Que nos llame la gente Que trabajan en los En los parques En los parques ¿Cómo se llaman? Los parques públicos La gran mayoría De la gente Que trabajan en los parques Ahora son gente Afroamericana Oficinas de gobierno Según el Alex ya Fernando se comunica Desde Atlanta Buenos días Alex Nos escucha a través De Z1057 Y 967 En ATL Good morning Fernando Muy buenos días Saludos a toda tu audiencia Mira todos los días Escucho tu programa Cada vez que voy Como al trabajo Y quería dar mi opinión Sobre la materilla Y sobre la persona Esta que acaba de llamar Y decir un montón De majaderías Es una falta de respeto Que tu llames Y digas Tu puedes llamar Y dar tu punto de vista Tu opinión Sobre el presidente Si te gusta o no Pero tu llamar Y insultar a la gente Porque no coinciden Con la idea Tu imagínate Como vive esa familia Ahí con una persona Y con una persona así Imagínate como es Los vecinos Que están con una persona Que es así Por gente como él El país está así Por gente como él Que piensa así Y ofende Por una condición Que no coincide En algo Te agarra a ofender A la gente Y sobre la mascarilla Es opcional Si tú Cuidas tu familia Y tú quieres estar Bien Si tú vas a un lugar Público Con mucha gente Tú ponte la mascarilla Si tienes que ir a Si no te necesitas Ir al gimnasio No vayas Si no tienes que ir a O lugares Con mucha gente O es urgente Que vayas Ok Ponte la mascarilla Y tú el resto De tu familia Pero si no Es mejor quédate en casa Y cuida tu familia Porque hay gente Que tiene asma Y no puede usar Todo el día Gracias por llamar Fernando 844 Yes Enrique 844 937 3674 En la línea de texto También 23813 23813 The Black Eyed Peas Con J Balvin Ritmo Good morning Extremo 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 Ritmo The Black Eyed Peas J Balvin Good morning En 844-937-3674 Atlanta is in the house Again Francis Buenos días Como estas Buenos días Muy bien Gracias a Dios Y tu Muy bien Gracias a Dios Francis Gracias por la sintonía Adelante Te escuchamos Feliz lunes Bueno Feliz lunes Para todos Te felicito Por tu programa Pero Mi opinión Es Mira Deberíamos De ser conscientes Todos Si tu estas Tratando de cuidarte Porque te quieres Proteger Proteger a tu familia Todos Deberíamos De hacerlo Parecemos Ignorantes En este país La ciencia Ha avanzado Bastante Venimos de unos Países Donde estamos Recriminados Donde No surge Tanta Este Inteligencia Hay que ser Inteligente No nos Podemos Ponerte Porque tu eres Blanco Porque tu eres Negro Y tu no Usa la macarilla Porque eres Republicano O porque eres Demócrata Estamos en un País que nos Tenemos que Cuidar Todos No solo Uno El que no Se quiere cuidar Pues que no Se la ponga Y que se quede En su casa Que no salga Infectar a la gente No parece que vivimos En una democracia Estamos en tiempos Que si tu no estas De acuerdo En algo Te comen Vivo Te ponen Veinte mil O sea Si no piensas Así como Ellos quieren Que tu pienses Eres Odias este país Quieres acabar Con este país Y yo Gina Y Francis Y Gina Mira Yo rechazo Completamente Ese sentimiento De que Hay dos partidos Grandes Y respetados Que son los pilares De este país El partido Republicano Y el partido Demócrata Yo rechazo Completamente Esta cuestión Que la gente Repite Y constantemente No Que si los demócratas Quieren acabar Con este país No they don't Los demócratas No quieren acabar Con este país Quieren mejorar El país Al igual que Los republicanos Tampoco quieren Acabar con el Con el país Ellos aman Este país Lo que la gente No entiende Que y vienen De otros países Donde hay dictaduras Donde hay socialismo Que es una asquerosidad Y se piensan Que tienen que Comportar Es una manera Cerrada de pensar Y piensan Que la única manera De 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 lidiar Con estas Estas cosas Es que si no Estás De acuerdo conmigo Estás en contra De mí Tú eres mi enemigo Y en una democracia Eso no funciona así Están equivocados Mira Mira Enrique Nunca la gente Está conforme Si llueve Que llueve mucho Si hay mucho sol Ay Hace mucho calor Entonces Dios nos hizo A toditos Dios hizo Todas las cosas Blanco Moreno Todo Todos tenemos El mismo ser Porque Dios Nos hizo A todos Y todos Están en contra De que porque Tú eres blanco Que porque Tú eres negro Yo no soy racista Pero escucho tu programa Y escucho mucha gente Ignorante Hablando Demasiada Perdóname Por la palabra Estupidez Venimos de unos países Que somos recriminados Como Venezuela Nicaragua Por supuesto Que mi país Y el presidente De mi tierra Está más cerrado Que la cola De un burro Tenemos lo que Lo que nos merecemos Desafortunadamente O también Muchos pueblos También han sido engañados También muchos pueblos Han sido engañados Hoy te matan Mil neuronas Mañana otras mil Paso mañana Otras mil Aquí Óyeme La gente que ya ven aquí O que quieran opinar En mis redes sociales Digan todo lo que quieran decir Pero vamos a respetarnos Uno al otro Y el simple hecho Y Y Y Perdóname Si no están de acuerdo Conmigo Pero el simple hecho De que no estemos de acuerdo No significa que somos Enemigos O que tenemos que Odiarnos Va a haber Hubo Estados Unidos Antes De Trump Y va a haber Estados Unidos Después de Trump Yoyi Buenos días Gracias por llamar a Francis Buenos días Buenos días por la mañana Yoyi How are you? ¿Cómo estás mi amor? Todo bien Saludos a todos A China Que es mi tocada Ay China Tocadita linda Mira Lo primero que quiero decir Es que nuestro presidente Si se puede decir así Es un tronco de gilipollas Ese tipo es un estúpido Y está ahí porque No sé quién lo puso Pero en realidad Bueno Como decimos en Cuba Quién lo puso Quién lo pide Bueno Que lo puso según Jesús Que llamó el otro día Todo tu programa Se está basando en el presidente El presidente Lo puso Dios Y Dios lo va a quitar Pero Yoyi Vamos a cambiar un poco Un poco Esa retórica Vamos a respetar La presidencia estadounidense Él es nuestro presidente Este o no esté de acuerdo Con él Él no se maneja De esa manera Y no demuestra Respeto por Por lo demás Pero no hay que caer tan bajo Y tenemos derecho al voto Y en noviembre Va a haber derecho al voto Todo el mundo Que no esté de acuerdo Con Donald Trump Bueno ahí tenemos Las elecciones En noviembre Y si estás de acuerdo Con Donald Trump Y no te preocupa Todas las cosas Que ha hecho Y piensas que ha hecho Más cosas positivas Que negativas Por este país Y te gusta él Encima de Biden Bien Entonces Ve y vota en noviembre Y la cuestión es votar A mí no me gusta la gente Que protestan constantemente Y entonces Y tú votaste Y tienes derecho al voto Sí estoy registrado Pero O nunca se han registrado Y dicen No nunca he votado ¿Para qué voy a votar? ¿Cómo que por qué? ¿Para qué vas a votar? Porque ¿Por qué vas a votar? Caramba Porque en muchos de nuestros países Hay problemas Donde uno no puede Ni siquiera pensar distinto No estás escuchando Y oye Que la gente que llaman Son gente dañada La gente que protesta Y explotan Al momento que tú dices Solamente mencionar El nombre de nuestro presidente Que no tienen cultura Que no tienen un nivel Tú sabes Porque El que ha ido a la escuela Entiende Y sabe perfectamente Que la política es así Tú puedes estar de acuerdo Con una cosa O no estar de acuerdo Pero tienes que respetar La opinión de cada cual Así como yo respeto La tuya Que no estás de acuerdo Tú tienes que respetar La mía Se basa en un nivel De cultura Un nivel de De ¿Cómo decirte? De ignorancia también La gente Está muy ignorante Las personas aquí Están demasiado Hay demasiada ignorancia Y eso es lo que mata A los pueblos Corazón Gracias por tu opinión Yoyi Que tengas buen día Ahí está Axel Axel tiene un problema Que dice que fue a comprar algo Y no le dejaron hacer La prueba ¿Qué estabas comprando Axel? Buenos días Buenos días mi hermano ¿Qué te pasó? Vamos a comprar Una bocinita Una bocina de música Para la playa Y yo le digo A la muchacha A mi día Yo necesito Esta bocina Que hace muy bien Yo le puedo probarla Para ver si me sirve Para ponerla a cargar Para llevármela Para la playa Para ponerla en la playa Y se me dice No, no puedes revisarla Tienes que pagarla primero Y después revisarla Y si no me sirve Voy a entregarla de adelante Eh, pero ven acá Pero espérate Las tiendas no tienen Todas las bocinas ahí afuera Para que tú las puedas probar Siempre tienen uno Para hacer la prueba Sí, pero tal vez Depende, depende Eso no Porque casualmente Salió nueva Y con más razón Con más razón Si es nueva Y la gente no han tenido La experiencia No la conocen ¿Por qué no poner una afuera ahí Donde te puedas conectar Bluetooth Y a ver si te cuadra? Exacto Eso no tiene sentido Entonces ¿La compraste o no la compraste? Pero me dijo que no La compraste Chuma Aclara ahí Ayuda a aclarar Yo no le compro nada ahí Para eso hoy lo compro online Ahora ven acá Quizás no querían Dejártela abrir ahí Quizás por el COVID-19 Oye, yo te estoy apoyando Axel Te estoy apoyando Pero ven acá Axel ¿Qué explicación te dieron ellos? Disculpame 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 Tú tienes toda la razón Mi amor I love you Axel ¿Qué te dijeron ellos? ¿Qué te dijeron ellos ahí? ¿Por qué no te...? No, me dijeron Así Que no se podía probar Pero el problema Es con el coronavirus Y el nuevo Tienen que tenerla afuera Dicen ella No, no La orden que tengo es Venderla sin probar Guau A lo igual que el carro Venderla sin probar Pero así hacen las relaciones Con las mujeres Pero fíjate Igual lo que ellos te recomendaron No se puede hacer Porque ella te dijo Llévatela Úsela Y si no te cuadra La devuelves Pero tampoco te dan return No No te permiten devolverla No Está muy difícil Ubícate Úsala no Abre la caja Mira a ver si tiene el cable Para que caiga en el carro O si no Coge y devuelve Pero tú no sabes ¿Algún empleado De Walmart 844-937-3674 ¿Cómo es la póliza De ustedes Que le dicen a ustedes Si un cliente quiere probar Un electro Un electrónico Como esta bocina Que él quería comprar Una nueva Harold Pero what were you saying He didn't read the box Que tú no sabes leer Porque toda la caja Siempre te dice Dentro trae esto Esto y esto No es eso No es lo que No es lo que lleva No, yo no sé por qué Me molesta Porque muchas veces Que tú vas a la tienda Tú compras algo Tú compras algo Y cuando abres la caja Hace falta un cablecito O hace falta algo Porque alguna gente Algunas Algunas entran Abren la caja Dentro de la tienda Se tumban el cablecito Que hace falta Para no comprarlo Y la cierran Eso es robo Eso es robo Pero eso pasa mucho Y por eso Ok Julio Algún empleado De Walmart Que está en Sintonía Axel dice Que está molesto Porque fue a Walmart Y un empleado No lo dejó Hacer la prueba De un speaker Que él quería comprar Y llevarse para la playa Oye real quick Algo Mira Tal vez lo que dijo Axel Tal vez de regresar Puede ser posible Que no se pueden regresar Los artículos Te doy un ejemplo Yo había ido a Orlando Hace unas Cuantas semanas Compré Por equivocado Que casi me fusilan En la casa La corona La cerveza corona Que no era Y I tried to return And they said Sorry Due to COVID-19 You cannot return And you know What I did I had to give it to you It's in your refrigerator What did you buy Which one was it Which one was it Light No I meant to buy Corona refresca It's here now Corona Seltzer Ok Eh mira Voy a ir a probarla Voy a ir a probarla Ahora mismo A ver si me cuadra Corona Seltzer A ver si me cuadra O no ¿Dónde están los empleados De Walmart ¿Qué le quieren decir Axel? 844 Yes Enrique Good morning Después de estas canciones ¿Dónde vas a ir primero? ¿Dónde vas a ir primero? Lexus Will welcome you back With exceptional offers Find out all the ways A Lexus Can be yours At Lexus.com Lease the 2020 NX300 For $349 a month For 36 months With $29.99 Do it signing Experience amazing At your South Florida Lexus dealer Call 1-800-USA-LEXUS For important lease offer And pricing details That all customers will qualify Offer valid In the Lexus Southern area Only And ends June 30th 2020 This July 4th Join us for a special 40th anniversary presentation Of A Capital Fourth With your hosts John Stamos And Vanessa Williams And performances From coast to coast Featuring Patti LaBelle John Fogerty The Temptations Andy Grammer Yolanda Adams Renee Fleming Trace Atkins Brian Stokes Mitchell Chrissy Metz Mandy Gonzalez It's the 40th anniversary Of A Capital Fourth Saturday July 4th 8-7 central Only on PBS A donde iras primero A donde sea que vayas Lexus te dará la bienvenida de vuelta Con ofertas excepcionales Descubre todas las maneras En las que un Lexus puede ser tuyo En Lexus.com Arriende el E-S350 de 2020 Por $379 al mes Por 36 meses Con $3,299 al firmar Vive lo extraordinario En tu concesionario Lexus Llámelo 1-800-USA-LEXUS Para detalles de la oferta Y precio No todos califican Oferta válida Solo en la zona sur Y termina el 30 de julio de 2020 Cámbiate a T-Mobile Y llévate cuatro líneas Por solo $30 cada una Y el increíble iPhone 11 Por cuenta nuestra Para que puedas tomar Un retrato de tu familia Con la cámara gran angular Cerra los ojos Toma otra Apúrate Ven a T-Mobile hoy Con 24 créditos Para clientes Con buena calificación Crediticia Con autopago Más impuestos y cargos Si cancelas Antes de recibir los 24 créditos Podrías tener que pagar Hasta el valor total De tu dispositivo $699.99 Contáctanos Se requieren contratos de financiamiento Napa pura calidad No hay que saber autoñol Para reconocer este sonido Pero es mejor si lo sabes Porque así sabrás Que en tiendas Napa Auto Parts Y centros Napa Auto Care Recibes una tarjeta prepagada Visa De $75 Por comprar $250 En frenos Napa Por eso en autoñol Frenar mejor Rima con ahorrar más Napa Pura calidad En tiendas Napa Auto Parts Y centros Napa Auto Care Participantes Apliquen exclusiones Válido hasta el 30 de junio Napa pura calidad Cámbiate Spring Y recibe 4 líneas Con ilimitado Por solo $100 al mes Además Te damos 4 increíbles iPhone 11 Por cuenta nuestra Cuando entregas iPhone 6S O más recientes En cualquier condición Compra en Spring.com Diagonal Español Llámalo O visítanos En nuestras tiendas iPhone por $0 al mes De crédito mensual De $29.17 Que se aplica Dentro de dos facturas Por 18 meses Si cancelas temprano El saldo restante Es reexigible Requiere nueva cuenta Con un link de basic Logo del 31 de julio De 2021 Pagar $35 al mes Por línea Noto Pay Desperación de datos Durante congestión Cobertura y oferta No disponibles En todas partes Excluye impuestos Recargos y roaming Aplica links de velocidad Reglas de uso Cargo por activación De $30 Y restricciones Beyoncé is set To release her new Visual album On Disney Plus The Beehive The singer wrote Directed And executive Produced the project Which comes out On Disney Plus Next month It's going to be A Pirate's Life For Margot Robbie The two-time Oscar Nominee will star In the new Female-led Pirates of the Caribbean Film It will be separate From the franchise's Previously announced Sixth installment And will introduce Entirely new characters And a new storyline A robot Has been cast As the lead actress In an upcoming Sci-fi movie According to The Hollywood Reporter Bondit Capital Media Happy Moon Productions Life Entertainment And 1010 Global Media Announce their new film Titled Beehive Erika The robot Has been cast As one of the leads Of the movie Which tells the story Of a scientist Working on a human DNA experiment Who helps an AI woman Escape a laboratory Erika was invented By two Japanese scientists Who study robotics Social networking service TikTok Is under fire Again For snooping On millions Of iPhone users The company And 50 other apps Have been found To be breaching Their users' privacy And reading text That resides in clipboards TikTok released A statement Saying they've Already submitted An updated version Of the app To the app store And removed The anti-spam feature To eliminate Any potential confusion That's entertainment Nika Magoges NBC News Radio Latino Tenemos temas Tema sensuales Como pura Tenemos temas Discotequeo Como sólida Tenemos temas Que son como El despecho Que es el de Mala suerte Con Justin Kiles El de Don Omar Que es como Un perreo Como más romántico Quisimos abarcar Todo lo que podíamos Dentro de la palabra Perreo Entonces pues Todo el que escucha El disco Va como en un hilo Desde que empieza La canción Te transporta Los tiempos De escuela Cuando tú estabas En el bus De camino Para la escuela O saliendo De la escuela Eso fue lo que Quisimos llevar Con este disco Esa energía Sigue escuchando iHeartRadio Para más información De tus artistas Where will you go first? Wherever you may go Lexus will welcome you back With exceptional offers Find out all the ways That Lexus can be yours At Lexus.com Lease the 2020 ES350 For $379 a month For 36 months With $32.99 Due and signing Experience amazing At your South Florida Lexus dealer Call 1-800-USA-LEXUS For important lease Offer and pricing details Not all customers Will qualify Offer valid In the Lexus Southern area Only and ends June 30th 2020 Por tu Estaba por los abogados Canter y Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete.com Bravo C*** de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Aló Esta es una llamada Del departamento De la electricidad Con Sofía por favor Sí, ella habla Hello Sofía We calling from Delight Company Happy Summer Gracias Hemos visto Que su bill Ha incrementado Su consumo de electricidad En su hogar Se ha disparado No se sienta mal Esto es normal Durante esta época Del año Tenemos varias Maneras De poder ahorrar Dinero Este verano En su bill De luz La voy a transferir Rápidamente A ese departamento Ok Aguante la línea Señora Pérez Su último recibo Tenemos aquí Que usted pagó 325 dólares Con 48 centavos Correcto Perfecto ¿Cuánta gente vive En su casa? Cinco Excelente Tenemos una gran oferta Para usted Además de que le vamos a bajar Considerablemente Su cuenta de la luz También vamos a facilitarle Ciertos abanicos Especiales Para que usted se cubra El cutis La piel La cara Si usted tiene calocha Esto el aire le derrocha Y si sufre de calinga Es mejor que una jeringa Abanicos que te ayudan A cuidarte el cutis Así que prepárese Porque usted y sus cinco familiares Se van a llevar Estos lindos abanicos Para reducir El precio de la electricidad ¿Sufre de calocha? No, discúlpeme ¿De dónde se está llamando usted? De la oficina de electricidad Es que no entiendo En qué consiste la oferta ¿Cómo es eso? Que me van a bajar el residuo Me van a dar unos abanicos Unos abanicos especiales Para quitarle la calocha Permítame un segundo La voy a transferir Para que le expliquen Con peras Y palitos ¿Perdón? Buenos días Buenos días Ustedes son unos groseros ¿De dónde me están llamando? Que si sufro de calocha O no sé qué cosa Me están diciendo Un momento Si usted sufre de calocha Le tengo que transferir su línea Un momento Usted ha sido identificada Como una persona Que sufre de calocha Para confirmar Marque el uno ahora Si usted no sufre de calocha Marque el dos Si usted no sabe lo que es calocha Marque el tres Aló 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 Usted ha indicado Que ha sufrido de calocha Tres veces Este verano ¿Qué es esto? Aló Aló Para confirmar Marque uno ahora Bueno ¿Qué broma es esta? La de Enrique Santos La clavada telefónica Te vamos a enviar Tres bolsas De hielo Te va a bajar la cuenta de la luz Bueno Espero que me paguen la cuenta de la luz Entonces Aló Hay problema con la línea No te oigo Pero los abanicos van para allá ¿Ok? Cuídate el cutis Hasta luego ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica De Enrique Santos Y me dice papi Austin Bay Yo Miami I'm 305 Alex Hanna Aquí para recibirle Miami Jaya Lía Dorao Kendo Las Agüesera Miami Beach Alex Hanna Digits DUI Caso criminal Alex Hanna Miami Llámame a mí 8 con 50 minutos En tu 94 9 número 1 Para hits de hoy La mezcla a fuego Con DJ Extreme 10% de las posibilidades De lluvia Mucho calor pronosticado Para hoy Las plagas de Miami-Dade Palm Beach Y Broward County Están cerradas Este fin de semana Que viene el 4 de julio El fin de semana Largo y feriado Debido a la cantidad De casos nuevos Que hay de COVID-19 De coronavirus Gina cerrado No Y ahora Cambio de planes Totalmente ¿Dónde vamos a lanzar Los fuegos artificiales? Me pregunto yo Porque eso era un clásico Ir a la playa Tirar tu toalla Y esperarte Ahí hasta la Hasta la tarde noche A ver como Como se veían Los fuegos artificiales En el suelo En el cielo digo En el suelo Tirada en el suelo Es que Gina parece Que ve los fuegos artificiales De boca arriba Que rico A veces A veces sí No te hagas Tú lo sabes Esa es la mejor manera De disfrutarlo Hay distribución de alimentos En Miami-Dadey Broward County Esta mañana Ya desde las 8 de la mañana Están repartiendo En Zoo Miami En el zoológico También EBS Church En Homestead Eso es en la 257 Y la 137 avenida La calle 257 Y la avenida 137 avenida El Southwest En Homestead EBS Church ¿Dónde imagina? Oak Grove Park 690 Norte 159 calle También en el Marlins Park Ya sabemos Donde está el Marlins Park Por si no lo sabe 139 O 1390 Norte 5 Street 1390 Norte Quinta calle Y también en Broward En Commercial Boulevard En Tamarack En el 101 West Commercial Boulevard De las 9 A las 11 de la mañana Vaya Bien tempranito Yo quería saber Si Chusma Disfrutaste De los polvos Del Sahara Sabes que eso ya pasó Ya se acabó Y provocó muchas alergias Por cierto No se acabó Eso regresa ahora Bueno está dando vuelta Por ahí Va a estar afectando también Muy diferentes partes De los Estados Unidos En varios días Esta semana Por ejemplo Regresa y da una vuelta Media extraña Y va a afectar a Texas Ya para el final De esta semana Ya para el jueves O para el viernes Por ejemplo Está de gira Está haciendo una gran gira Dicho sea de paso Si vas a mi Instagram Ahora mismo puedes ver Como lucía en Tampa Bien bonito Los atardeceres Los amaneceres Y atardeceres Aunque algunas personas Han tenido problemas Al respirar Con esta cuestión Y alguna gente dice No el mundo se está acabando 2020 también nos trajo Polvos de África Pero esto pasa todos los años Todos los años Viene el polvo de África A esta época Por eso le encanta esta época Los polvos africanos Son los más ricos Y los más lindos Ok A continuación Vamos a hablar acerca De esta noticia Que me llamó la atención Millennials throw away 633 meals a year Because they don't know How to reheat leftovers Que los milenios Supuestamente no saben Recalentar comida Y por eso Botan la comida Y no saben Recalentar comida En tu casa ¿Cuántas veces Se recalienta la comida? 844-YES-ENRIQUE 844-937-3674 Good morning 853 Enrique El es el más duro 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 Del entretenimiento En tu mañana Enrique Santos Las oficinas de Estrella Insurance Están abiertas para servirle Otro mensaje comunitario De Robes Law Con la ayuda De toda la comunidad Médica de Palm Beach Superaremos Esta crisis De salud América Siempre persevera Unidos Está en nuestro ADN Lesionado Recientemente Llame a Robes Law Group Al 561-570-5700 561-570-5700 A veces Mis clientes Me preguntan Tuvo un accidente ¿Qué debo hacer? Mi respuesta Primero Llame 911 Reporte el accidente Y tome fotos de todo A mí también me preguntan Los clientes Pero tengo miedo Por mi estatus migratorio Su estatus migratorio No afecta sus derechos En ningún tipo de accidente Sea accidente de tráfico Caída O compensación laboral También me han preguntado Pero tampoco tengo dinero Para pagarle a un abogado No tiene que pagar Ningún tipo de honorarios O gastos Hasta que ganemos su caso Y a mí me preguntan ¿Cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo Llámenos a Freeman Injury Law En español 844-561-7777 Para hablar con sus abogados Hispanos Soy Diana Castrillón Soy Rafael González Y soy Antonio Nieves Y somos sus abogados hispanos De Freeman Injury Law En español Cuando llamas 844-561-7777 No hace falta intermediario Le brindamos servicios En su idioma Accidente o resbalón Llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 Oficinas en Dade Broward Y Palm Beach Hey Sally Search for vape shops In the area There are three stores nearby Hey Sally Search for the most popular vaping flavors These are the top 20 flavors That help mask the harsh taste of nicotine And get you hooked Hey Sally Does vaping affect asthma? Some evidence shows vaping can make asthma attacks worse Hey Sally Call an ambulance The results are clear A vaping addiction can seriously affect you Get the facts at thefactsnow.com Celebrate your summer with Camp DreamWorks All your favorite DreamWorks friends will be bringing the fun to you online all summer long With activities like character draw-alongs, dance parties, obstacle courses, and more Featuring your favorite DreamWorks shows and movies such as Boss Baby, Trolls, and Spirit Writing Free Join the fun online and stay inspired Visit camp.dreamworks.com Or click the image on your screen now to learn more Where will you go first? Wherever you may go Lexus will welcome you back with exceptional offers Find out all the ways a Lexus can be yours at Lexus.com Lease the 2020 ES350 for $379 a month for 36 months With $32.99 due at signing Experience amazing At your South Florida Lexus dealer Call 1-800-USA-LEXUS for important lease offer and pricing details Not all customers will qualify Offer valid in the Lexus Southern area only and ends June 30, 2020 ¿A dónde irás primero? A donde sea que vayas, Lexus te dará la bienvenida de vuelta con ofertas excepcionales Descubre todas las maneras en las que un Lexus puede ser tuyo en Lexus.com Arriendly ES350 de 2020 por $379 al mes por 36 meses con $32.99 al firmar Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus Llámelo 1-800-USA-LEXUS para detalles de la oferta y precio No todos califican oferta válida solo en la zona sur y termina el 30 de julio de 2020 Cámbiate a T-Mobile y llévate cuatro líneas por solo $30 cada una Y el increíble iPhone 11 por cuenta nuestra Para que puedas tomar un retrato de tu familia con la cámara gran angular Cerra los ojos, toma otra Apúrate, ven a T-Mobile hoy Con 24 créditos para clientes con buena calificación crediticia con autopago Más impuestos y cargos Si cancelas antes de recibir los 24 créditos Podrías tener que pagar hasta el valor total de tu dispositivo $699.99 Contáctanos Se requieren contratos de financiamiento Napa pura calidad No hay que saber autoñol para reconocer este sonido Pero es mejor si lo sabes Porque así sabrás que en tiendas Napa Auto Parts y centros Napa Auto Care Recibes una tarjeta prepagada Visa de $75 dólares por comprar $250 en frenos Napa Por eso en autoñol frenar mejor rima con ahorrar más Napa pura calidad En tiendas Napa Auto Parts y centros Napa Auto Care participantes Apliquen exclusiones válidas hasta el 30 de junio Napa pura calidad Tocón 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 Experience amazing At your South Florida Lexus dealer Call 1-800-USA-LEXUS For important lease offer and pricing details Not all customers will qualify Offer valid in the Lexus Southern area only and ends June 30, 2020 ¿A dónde irás primero? A donde sea que vayas Lexus te dará la bienvenida de vuelta Con ofertas excepcionales Descubre todas las maneras En las que un Lexus puede ser tuyo En Lexus.com Arriende la NX300 de 2020 Por $349 al mes, por 36 meses Con $2,299 al firmar Vívelo extraordinario en tu concesionario Lexus Llámelo 1-800-USA-LEXUS Para detalles de la oferta impresión No todos califican oferta válida solo en la zona sur Y termina el 30 de julio de 2020 ¿Arriendo de casa? ¿Conferencia? ¿Estás en mute, John? Con todo lo que tenemos ahora mismo Nunca ha sido más importante obtener el sueño que necesitamos El sueño de la calidad es un booster natural Y solo el número 360 Smartbed Sensor sus movimientos Y automáticamente ajusta tu confort Y soporte en ambos lados Tu situación de su sleep number Entonces, todas esas otras cosas que estamos haciendo para quedarse saludos y felices Bueno, también funcionará mejor Es nuestro 4 de julio especial El Queen Sleep Number 360 C4 Smartbed Es solo $12.99 Sabe $400 Plus, free premium delivery cuando adhace base Ends Monday Para aprender más Go to sleepnumber.com Cámbiate a T-Mobile No hay que saber autoñol para reconocer este sonido Pero es mejor si lo sabes Porque así sabrás que en tiendas Napa Auto Parts y centros Napa Auto Care recibes una tarjeta prepagada Visa de $75 por comprar $250 en frenos Napa Por eso en autoñol frenar mejor rima con ahorrar más Napa Pura calidad En tiendas Napa Auto Parts y centros Napa Auto Care participantes apliquen exclusiones válidas hasta el 30 de junio Napa Pura calidad ¿Sabes que GEICO está ahora ofrece un 15% de crédito en las políticas de coche y motocicletas? Eso es 15% sobre lo que GEICO ya podría salvar ¿Qué estás esperando? ¿Tu goldfish para cantar Desay's Carmen? There's never been a better time to switch to GEICO Save an extra 15% when you switch by October 7th Limitations apply Visit GEICO.com for details Cambia de Spring y recibe 4 líneas con ilimitado por solo $100 al mes Además, te damos 4 increíbles iPhone 11s por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6s son más recientes en cualquier condición Compra en spring.com Diagonal Español Llama al 800-Sprint1 o visítanos en nuestras tiendas iPhone por $0 al mes log de crédito mensual de $29.17 que se aplica dentro de dos facturas por 18 meses Si cancela temprano el saldo restante será exigible Retire nueva cuenta con el limites del siglo del 31 de julio de 2021 pagar $35 al mes por línea NotoPay Desprovisación de datos durante congestión Cobertura y oferta no disponibles en todas partes Excluye impuestos recargos y roaming Aplica lintes de velocidad reglas de uso cargo por activación de $30 y restricciones Latino Fonseca en entrevista con Enrique Santos Fonseca te entrego mi corazón esto es una canción que tiene un mensaje tan tan bonito un estilo original de Colombia y tengo entendido también que lo han utilizado ahora para una campaña de el cardio infantil la están usando tu canción en esta campaña en Colombia cuéntanos esta es una canción que escribimos con Andrés Cepeda y que hace parte de un álbum que vamos a lanzar próximamente que se llama Compadres y oímos la canción y lo que decía parecía como si la hubiéramos escrito para lo que está pasando porque definitivamente creo que así como en el mundo entero se le está aplaudiendo a todos los equipos médicos pues esta canción definitivamente habla de eso habla de ese orgullo que siente uno por la tierra y por eso quisimos generar una campaña donde entrego mi corazón en donde estamos recaudando fondos en Colombia para ayudar a la Fundación Cardio Infantil que es una clínica que ha hecho una labor es una fundación pero ha hecho una labor impresionante en Bogotá porque opera a miles de niños al año de problemas de corazón niños que no pueden pagar por eso sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas por tú vale Julio te conecta con la botellina en tu oído te alimenta no te lo pierdas ok Axel dice que fue a un Walmart que quiso comprar una bocina y no lo dejaron hacer la prueba de la bocina ahí en el negocio una bocinita una bocina de música para la playa yo le digo a la muchacha a mi vida yo necesito esta bocina está muy bien yo le puedo probarla para ver si me sirve para ponerla a cargar para llevármela para la playa para ponerla en la playa y se me dice no no puede revisarla tienes que pagarla primero y después revisarla y si no me sirve voy a entregarla de adelante 844-937-3674 ¿dónde está la gente que trabaja en Walmart? ¿cuál ha sido tu experiencia si has ido a devolver algo durante COVID-19 y en las tiendas por departamento también te aceptan las cosas y los empleados que trabajan en estas tiendas ¿cuál es la policía de ustedes a la hora de devolver diferentes artículos? Olga, good morning Buenos días yo solamente estaba opinando lo de Walmart porque yo vivo en Jailia y el Walmart de Jailia está en Candela nadie nadie gira lo que es 6C no saben la distancia de 6P hay gente caminando sin máscara y cuando están hablando de que no te puedes probar la ropa yo lo entiendo porque es una medida de higiene porque esto está de madre y nosotros seguimos piquiendo con los casos para los troncoyucas de Jailia que no se quieren poner la máscara y no quieren bajar con los pobres empleados en Walmart tengo un poco más de common sense y entiendan que todo el mundo está siguiendo esta regla por una razón es para protegernos y para protegernos así que no se pongan bravos solo haz lo que necesitas y ordena una curva para que no te dejen entrar para que yo pueda pasar noche buena con mi familia y no con un globo y Netflix en mi casa muy bien muy bien bien dicho Olga mira los empleados de Walmart no solamente se están preocupando y cuidándote a ti a los clientes pero se están cuidando ellos también y están preocupados por ellos y sus familias también como debe ser Michelle también trabaja en Walmart ¿no? ella compra en Walmart me siento Michelle no trabaja en Walmart ella compra en Walmart si hay otros empleados de la tienda por departamento 844-937-3674 y millennials supposedly no saben calentar comida tira mucha comida a la basura en tu casa se calientan cosas o se tira la se pierde mucha comida en tu casa 844-937-3674 COVID-19 lo trago todo todo me lo trago Conejo Malo Bad Bunny la difícil 844-937-3674 hay un nuevo estudio que dice que los millennials están botando comida aproximadamente 633 comidas se botan anualmente por parte de los millennials porque dicen que no creen en recalentar la comida en tu casa se recalienta la comida o se bota mucha comida Griselda buenos días buenos días mira yo soy una mamá latina yo vengo de un país donde hay muchas necesidades muchas hambrunas ¿no? entonces ya mis hijos yo cocino y si queda comida yo la guardo para el día siguiente yo me dice oh tengo hambre ok yo caliento la comida ahí está la comida oh que eso fue de ayer tú tienes hambre tú te la vas a comer si no tienes hambre pues mira mi hijo va a comer palo yo ahí te la dejo al rato como a las dos horas el hambre la aprieta ¿qué le toca hacer? comerse la comida del día anterior bien hecho pero ¿sabes lo que pasa? que aquí viene papá que pasaron necesidades en su país y aquí ok uno quiere cuidar el bienestar de los hijos y todo pero a los hijos hay que enseñarles que todo tiene un valor y ahí lo mencionado también tiene que ver con generación también lo que si tú no has tenido que luchar por tu comida y todo te lo han dado en platos de oro y la comida ha entrado y ha salido de tu casa sin ningún tipo de problema y tú sabes no has tenido que trabajar ni un solo día no sabes lo que es sufrir y sudar por un plato de comida no lo sabes apreciar ok mira Enrique yo gracias a Dios nunca tuve necesidad en mi país gracias a Dios bueno mis padres lucharon y no tuve necesidad pero yo sí vi la necesidad de mucha gente mira yo fui bombera voluntaria en mi país y había cuando había inundaciones nos mandaba yo recuerdo una vez que a mí no me dieron el plato de comida como hacía mi voluntariado yo vine se lo di a una niña como de 5 años y tú sabes lo que esa niña hizo fue a buscar sus dos hermanos más pequeños y se compartió la comida a mí eso me partió el alma entonces yo les platico eso a mis hijos les gustó yo no sé lo que es hambre ustedes se quejan se quejan porque tienen demasiadas cosas solo con que tengan el alimento eso es lo más grande que ustedes pueden tener eso también tú ves lo humilde que son estos niños cuando tú vas a un pueblo de cualquiera de nuestros países en el Caribe por ejemplo en República Dominicana donde están los orfanatos de Mark Anthony y de Henry Cárdenas maestro Cares que visito con frecuencia bueno antes de COVID-19 pero ver esos niños que cuando tú le llevas un juguetico lo contento que se ponen y como juegan 10 niños con un solo juguete porque no aprecian mucho más las cosas Harold y tú sabes que también hablando de la comida recalentada también depende de cómo tú lo recalientas y hay un truco que le voy a decir así que los chefs de microondas que apunten estoy tomando a ver porque tus padres tienen restaurantes así que cuál es el secreto Harold para que la comida rinda el secreto para que cuando recalientes el arroz te salga mojadito otra vez coja una servilleta mojala pósela encima del arroz cuando lo meten en el microondas y esa humedad de la servilleta le da el moistness al arroz y no te sale seco el arroz hay una tapa de plástico que hicieron para que no hagas esa atrocidad que dijo Harold tú pones la tapa de plástico por encima que tiene los huequitos y la humedad hace lo mismo que haría una servilleta para que no pases pena y estés metiendo ahí papel dentro del microondas pero caballeros tengan cuidado lo que dicen especialmente Harold porque si no me equivoco y alguien puede llamar para confirmar comida recalentada o vendida del día anterior no se puede vender en el restaurante puede ser violación de código para los restaurantes pero dime tú que en casa no sabe mejor la comida recalentada el día siguiente por ejemplo yo ordené un gallo pinto este fin de semana saludos para los ranchos restaurantes y el día siguiente me quedó un poco de ese gallo pinto por muy seco que esté Harold no tiene que hacer la cuestión de la servilleta simplemente fríes dos huevos fríes dos huevos y se lo echas encima el gallo pinto ese mi hermano más riquísimo que el día anterior 844-937-3674 este es recalentado que tu mamá trajo mami acaba de traer un recalentado hablando de eso un desayuno aquí y esto es de hash brown casserole recalentado sabe mejor a hoy mejor que hoy sabe mejor hoy que ayer será la bacteria buenos días Cristina good morning Cristi como estás bueno mira yo tengo tres infalibles dale para que los milenios aprendan mira el primer tip es un poquito ácido este que lo hizo una amiga mía tenía un hijo que se la pasaba botando la comida y quejándose por todo bueno lo mandó para Venezuela tres meses con los abuelos muy bien bien hecho toma la papa para que aprenda buenísimo buenísimo cuando regresó cuántas libras menos regresaron mucho más flaco ¿no? exactamente el otro tip que funciona también que se lo he aplicado yo con mi hija que tiene 17 años es que haga labor social la llevo a donde hay gente que está pasando necesidad donde hay niños pobres donde hay personas enfermas en los hospitales y entonces eso le ha enseñado a ella a agradecer las cosas que tiene seguro gracias por llamar al corazón y por la sintonía oye noticia última hora ¿quién tiene Chase? el banco de Chase ¿qué pasó? ¿qué? bueno chequea tu cuenta no es un crédito no es un crédito no es un crédito no es tu actual tu balanza en tu contrato Chase Bank es blaming a un problema técnico para los clientes que vean incorrect balances en su cuenta Fox Business acaba de reportar de que hay un problema con el banco Chase y tienen un problema en su sistema en el interior un glitch y supuestamente la gente esta mañana están viendo los balances equivocados en su cuenta de cheque puede ser que esté elevado puede ser que está si tienes más dinero saca si tienes más dinero buen trabajo tiene más o menos tiene más o menos el mío dice dos cincuenta dos dólares y cincuenta está bien está bien está correcto no se equivocaron le hacen falta un cuento cero buenos días colonel Sanders ¿cómo estás mi amigo? buenos días felicidades ¿cómo estás brother? buenos días todo bien todo bien increíble que el colonel Sanders damas y caballeros habla español el coronel el del pollo frito habla español ¿de dónde es? ese es mi primer ese es mi primer nombre imagínate que en el ejército todo el mundo ¿cuál es tu cuál es tu last name? mi last name es Rodríguez no bro Sanders no no es Sanders es mi primer nombre that is funny Sanders Rodríguez what branch of the of the military were you in or are you in army 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 thank you for your service Sanders muchas gracias you're welcome you're welcome oye mira no tú puedes que llame en tres o cuatro cubanos y que te digan si no le gusta el sweet tea tú sabes por qué los cubanos les gusta el sweet tea los que nos criamos en Cuba ¿por qué? porque bro tomamos agua azúcar caliente para matarle el hambre un millón de veces todos los cubanos les gusta el sweet tea se parece mucho al agua con azúcar ¿no? para engordar también Sanders muchas gracias lo que hace la persona por necesidad así mismo es Sanders muchas gracias végala végala que no le cueques que no le cueques Sanders y tú estás soltero a mí me gustan los militares ¿cómo tienes ese rifle? hola te tienes miedo yo no te tienes miedo la Z y la L ¿sabes un elenux? hola buenos días happy monday that's not what he said to her he said bye 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 tú sigues te moviendo la Z y la L hola alguien escuchando que tiene Chase una cuenta de banco con Chase te cheque Chase supuestamente hay un problema con el sistema y está reflejando el balance equivocado we know some customers reporting seeing incorrect balances in their checking account overnight this was caused by a technical issue that delayed updates on what displayed on Chase Mobile and Chase Online si a mí me ponen dinero de más ahí ese dinero es mío ¿verdad? no creo ese dinero es tuyo no creo eso es como igual que le pasó te recuerdas cuando estaban depositando el dinero a los muertos no 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 for the stimulus check que le llegó una mujer en la cuenta bancaria 8 millones de dólares que se yo tuvo que devolver that money is not yours entonces no lo toque llama al banco y verifica lo que está pasando y si yo los hago antes de que ellos se den cuenta te la van a cobrar para atrás él le va a deber ese dinero y tu cuenta va a estar en cero va a tener que venir con eso al team a quitarme el billete pues ahí fue este hombre que le metieron yo no sé cuántos millones y lo gastó rápido compró carro bote vacaciones eso así mismo es así mismo es entonces él tiene que pagar y no ir a jail o imagino que le confiscan las cosas que se compró si uno lo quiere pagar de nuevo de alguna manera que pasará no te emociones hay alguien escuchando que Janet Chase que tiene que tiene este problema llámanos 844-937-3674 y siguiendo la noticia de que los milenials supuestamente no le gusta recalentar comida y que botan mucha comida en mi insta poll puedes votar esta mañana has disfrutado de los amaneceres y atardeceres espectaculares que han provocado estos polvos del Sahara o te han provocado problemas al respirar son muy poca gente que tienen problemas de asma y que son afectados pero si afecta a un poco tú sabes de las personas te fastidia 11% hasta ahora 89% de las personas dicen que han disfrutado estos atardeceres van a estar con nosotros en diferentes ciudades de la nación también durante varios días Texas por ejemplo vuelve a ver los polvos el jueves o el viernes mira salía ¿por qué no viene polvo hoy Gina? ¿por qué no hoy? ese es bueno el día que tú quieras tú ahí pones una cita o algo pero anduve caminando el fin de semana al aire libre y sí provoca muchos estornudos de que les digo ¿te echaron un polvo? espérense no olí el polvo bueno me imagino que lo olí lo saboreaste y empecé a estornudar es horrible estornudar en público señores porque te voltean a ver y uno se siente estornudar en tiempos de COVID es peligroso porque todo mundo te mira y también te provoca un pánico una ansiedad de película sí sí me tapé con las dos manos casi con el pie con las manos sobre la máscara ah que la canción vieron fue y le dio las manos a todo el mundo spray her spray her la clavada telefónica viene a continuación good morning curando el radio virus con la música de hoy enrique santos desde el centro de meteorología de alex hana el abogado que tú necesitas lesionado recientemente póngase en contacto con roadblock group para una evaluación gratuita de su accidente podemos reunirnos virtualmente en nuestra oficina principal en delray beach o en todo el condado de palm beach déjenos ayudarte roadblock cuando la vida te exige ayuda legal llame 561-570-5700 561-570-5700 a veces mis clientes me preguntan tuve un accidente que debo hacer mi respuesta primero llame 911 reporte el accidente y tome fotos de todo a mi también me preguntan los clientes pero tengo miedo por mi estatus migratorio su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente sea accidente de tráfico caída o compensación laboral también me han preguntado pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado no tiene que pagar ningún tico de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso y a mi me preguntan como hago para empezar el proceso y yo les digo llámenos a Freeman Injury Law en español 844-561-7777 para hablar con sus abogados hispanos soy Diana Castrillón soy Rafael González y soy Antonio Nieves y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español cuando llamas 844-561-7777 no hace falta intermediario le brindamos servicios en su idioma accidente o resbalón llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 oficinas en Dade Broward y Palm Beach At Charmin we heard you shouldn't talk about going to the bathroom in public so we decided to sing about it I love my Charmin Super Mega Roll Charmin Rolls last long it's TP goes yeah Charmin's got six rolls in one last forever on my buns only Super Mega when I'm cleaning Charmin's got my booty been leaving Charmin's Super Mega Roll is six regular rolls in one enjoy the go with Charmin hey Sally search for vape shops in the area there are three stores nearby hey Sally search for the most popular vaping flavors these are the top 20 flavors that help mask the harsh taste of nicotine and get you hooked hey Sally does vaping affect asthma some evidence shows vaping can make asthma attacks worse hey Sally call an ambulance the results are clear a vaping addiction can seriously affect you get the facts at thefactsnow.com where will you go first wherever you may go Lexus will welcome you back with exceptional offers find out all the ways a Lexus can be yours at lexus.com lease the 2020 ES350 for $379 a month for 36 months with $32.99 due at signing experience amazing at your South Florida Lexus dealer call 1-800-USA-LEXUS for important lease offer and pricing details not all customers will qualify offer valid in the Lexus Southern area only and it's June 30 2020 a donde irás a donde sea que vayas Lexus te dará la bienvenida de vuelta con ofertas excepcionales descubre todas las maneras en las que un Lexus puede ser tuyo en Lexus.com arriende la Next 300 de 2020 por $349 al mes por 36 meses con $2,299 al firmar vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus llámalo con $1,800-USA-LEXUS para detalles de la oferta impresionado todos califican oferta válida solo en la zona sur y termina el 30 de julio de 2020 cámbiate a T-Mobile y llévate 4 líneas por solo $30 cada una y el increíble iPhone 11 por cuenta nuestra para que puedas tomar un retrato de tu familia con la cámara gran angular cerra los ojos toma otra apúrate ven a T-Mobile hoy con 24 créditos para clientes con buena calificación crediticia con autopago más impuestos y cargos si cancelas antes de recibir los 24 créditos podrías tener que pagar hasta el valor total de tu dispositivo $699.99 contáctanos se requieren contratos de financiamiento you've been camping in your backyard cycling in your living room you've been enjoying rain showers in your bathroom campfires on your TV screen you've been counting stars and birds from your window and holding family cookouts in the kitchen now get ready to go go on a real vacation take the wheel to your nearest RV dealer or at go rv.com Napa pura calidad no hay que saber autoñol para reconocer este sonido pero es mejor si lo sabes porque así sabrás que en tiendas Napa Auto Parts y centros Napa Auto Care recibes una tarjeta prepagada visa de $75 por comprar $250 en frenos Napa por eso en autoñol frenar mejor rima con ahorrar más Napa pura calidad en tiendas Napa Auto Parts y centros Napa Auto Care participantes apliquen exclusiones válidas hasta el 30 de junio Napa pura calidad did you know GEICO's now offering an extra 15% credit on car and motorcycle policies that's 15% on top of what GEICO could already save you so what are you waiting for your goldfish to sing Bizet's Carmen there's never been a better time to switch to GEICO save an extra 15% when you switch by October 7th limitations apply visit GEICO.com for details summer is open and Lowe's is home for the 4th of July we're making backyards everywhere the best place to be this holiday and we're starting from the ground up get 5 bags of premium mulch for $10 fire up the grill and top those burgers with some homegrown toppings select Bonnie vegetables and herbs or 3 for $10 this year we're home for the 4th visit Lowe's and make it the best it can be valid through 7-8 in store only while supplies last selection varies by location U.S. only excluding Alaska and Hawaii si cancela temprano el saldo restante será exigible retire nueva cuenta con el índice luego del 31 de julio de 2021 pagar $35 al mes por línea no to pay desplegación de datos durante congestión cobertura y oferta no disponibles en todas partes excluye impuestos recargos y roaming aplica líndices de velocidad reglas de uso cargo por activación de $30 y restricciones Fonseca en entrevista con Enrique Santos Fonseca te entrego mi corazón esto es una canción que tiene un mensaje tan tan bonito un estilo original de Colombia y tengo entendido también que lo hemos utilizado ahora para una campaña del cardio infantil la están usando tu canción en esta campaña en Colombia cuéntanos esta es una canción que escribimos con Andrés Cepeda y que hace parte de un álbum que vamos a lanzar próximamente que se llama Compadres y oímos la canción y lo que decía parecía como si la hubiéramos escrito para lo que está pasando porque definitivamente creo que así como en el mundo entero se le está aplaudiendo a todos los equipos médicos pues esta canción definitivamente habla de eso habla de ese orgullo que siente uno por la tierra y por eso quisimos generar una campaña con Te Entrego Mi Corazón en donde estamos recaudando fondos en Colombia para ayudar a la Fundación Cardioinfantil que es una clínica que ha hecho una labor es una fundación pero ha hecho una labor impresionante en Bogotá porque opera a miles de niños al año de problemas de corazón niños que no pueden pagar por eso sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas Latino Olga Tañón en entrevista con Enrique Santos aprovechaste este momento ahí en casa también para como siempre lo haces para la gente marginada la gente abusada y en el mismo caso de lo que sucedió en tu querida isla de Puerto Rico con Alexa Negrón Luciano mejor conocida como Alexa háblanos de este proyecto y por qué te sentiste motivada en querer hacer algo por Alexa mira Enrique esta canción yo la había grabado hacía 16 años y la quise volver a grabar cambiándole unas cuantas letras obviamente modificándola pero no quise llevarlo solamente a los crímenes de odio para la comunidad transgénero quise llevarla a muchos crímenes de odio seguimos viviendo esa cuestión de ese es percitar por esta boca porquerías de odio y por eso surgen todo esto lo que era la gente no tiene paciencia cada día la gente tiene menos menos calma sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas Latino Alexis y Fido en entrevista con Enrique Santos la escuela cuántas canciones son 17 canciones Enrique nosotros quisimos hacer dentro del perreo el perreo es un estilo de música dentro del reggaetón así como lo es el reggaetón romántico así como lo es el reggaetón maliantoso como lo canta Cuñengo otros más que se dedican a ese estilo pues está el reggaetón perreo y ahí pues Alexis y Fido en este disco de la escuela que hicimos como que experimentar todas las facetas que podemos hacer dentro del perreo por eso es que tenemos temas sensuales como Pura tenemos temas discotequeo como Sólida tenemos temas que son como de Despecho que es el de Mala Suerte con Justin Kille el de Don Omar que es como un perreo como más romántico pues quisimos abarcar todo lo que podíamos dentro de la palabra perreo entonces pues todo el que escucha el disco va como en un hilo desde que empieza la canción te transporta los tiempos de escuela cuando tú estabas en el bus de camino para la escuela o saliendo de la escuela eso por tú 94.9 Alright, here we go con la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga si te hace falta un abogado visita bufete.com ¡Bravo! ¡Cállate de la risa! ¡Con la clavada telefónica! ¡De Enrique Santos! ¿Aló? Esta es una llamada del Departamento de Electricidad Con Sofía, por favor Sí, ella habla Hello Sofía We calling from the Light Company Happy Summer Hemos visto que su bill hemos visto que su bill ha incrementado su consumo de electricidad en su hogar se ha disparado no se sienta mal esto es normal durante esta época del año tenemos varias maneras de poder ahorrar dinero este verano en su bill de luz la voy a transferir rápidamente a ese departamento Ok Aguante la línea Señora Pérez su último recibo tenemos aquí que usted pagó trescientos veinticinco dólares con cuarenta y ocho centavos Correcto Perfecto ¿Cuánta gente vive en su casa? Cinco Excelente tenemos una gran oferta para usted además de que le vamos a bajar considerablemente su cuenta de la luz también vamos a facilitarle ciertos abanicos especiales para que usted se cubra el cutis la piel la cara si usted tiene calocha esto el aire le derrocha y si sufre de calinga es mejor que una jeringa abanicos que te ayudan a cuidarte el cutis así que preparece porque usted y sus cinco familiares se van a llevar estos lindos abanicos para reducir el precio de la electricidad ¿Sufre de calocha? No, discúlpeme ¿De dónde me está llamando usted? De la oficina de electricidad Es que no entiendo en qué consiste la oferta cómo es eso de que me van a bajar el residuo me van a dar unos abanicos unos abanicos especiales para quitarle la calocha permítame un segundo la voy a transferir para que le expliquen con peras y palitos ¿Perdón? Buenos días Buenos días Ustedes son unos groseros ¿De dónde me están llamando? Si sufro de calocha o no sé qué cosa me están diciendo unos abanicos yo no sé de qué me están hablando Un momento si usted sufre de calocha le tengo que transferir su línea un momento Usted ha sido identificada como una persona que sufre de calocha Para confirmar marque el uno ahora Si usted no sufre de calocha marque el dos Si usted no sabe lo que es calocha marque el tres Usted ha indicado que ha sufrido de calocha tres veces este verano ¿Qué es esto? Aló, aló Para confirmar marque el uno ahora Bueno, ¿qué broma es esta? La de Enrique Santos la clavada telefónica Te vamos a enviar tres bolsas de hielo Te va a bajar la cuenta de la luz Bueno, espero que me paguen la cuenta de la luz entonces Aló, hay problema con la línea No te oigo Pero los abanicos van para allá, ¿ok? Cuídate el cutis Hasta luego ¡Bravo! Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos Para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Santos Tú, 94, 9 Tú, tráfico Go live con SCF Online The passionate professors at State College of Florida bring the front row of the classroom to the comfort of your home Receive live instruction and directly interact with your professors and classmates Earning an associate or bachelor's degree online at SCF has always been convenient and affordable Now, it's also live Apply today at scf.edu or text 941-304-5443 Where will you go first? Wherever you may go Lexus will welcome you back with exceptional offers Find out all the ways a Lexus can be yours at Lexus.com Lease the 2020 NX 300 for $349 a month for 36 months with $29.99 due at signing Experience amazing at your South Florida Lexus dealer Call 1-800-USA-LEXUS for an important lease offer and pricing details that all customers will qualify Offer valid in the Lexus Southern area only and it's June 30th, 2020 ¿A dónde irás primero? A donde sea que vayas Lexus te dará la bienvenida de vuelta con ofertas excepcionales Descubre todas las maneras en las que un Lexus puede ser tuyo en Lexus.com Arriende el E-S 350 de 2020 por $379 al mes por 36 meses con $3,299 al firmar Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus Llámelo a 1-800-USA-LEXUS para detalles de la oferta excepcionales todos califican oferta válida solo en la zona sur y termina el 30 de julio de 2020 Working from home Conference calls You're still on mute, John With everything we have going on right now it's never been more important to get the sleep we need Quality Sleep is a natural immune booster and only the Sleep Number 360 Smartbed senses your movements and automatically adjust your comfort and support on both sides your Sleep Number setting So all those other things we're doing to stay healthy and happy well, they'll work better too It's our 4th of July special The Queen Sleep Number 360 C4 Smartbed is only $12.99 save $400 plus free premium delivery when you add a base ends Monday to learn more go to sleepnumber.com Cámbiate a T-Mobile y llévate cuatro líneas por solo $30 dólares cada una y el increíble iPhone 11 por cuenta nuestra para que puedas tomar un retrato de tu familia con la cámara gran angular Cierra los ojos toma otra Apúrate ven a T-Mobile hoy con 24 créditos para clientes con buena calificación crediticia con autopago más impuestos y cargos si cancelas antes de recibir los 24 créditos podrías tener que pagar hasta el valor total de tu dispositivo $699.99 contáctanos se requieren contratos de financiamiento NAPA Pura Calidad no hay que saber autoñol para reconocer este sonido pero es mejor si lo sabes porque así sabrás que en tiendas NAPA Auto Parts y centros NAPA Auto Care recibes una tarjeta prepagada visa de $75 dólares por comprar $250 en frenos NAPA por eso en autoñol frenar mejor rima con ahorrar más NAPA Pura Calidad en tiendas NAPA Auto Parts y centros NAPA Auto Care participantes apliquen exclusiones válido hasta el 30 de junio NAPA Pura Calidad Cámbiate Sprint y recibe 4 líneas con ilimitado por solo $100 al mes además te damos 4 increíbles iPhone 11 por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6S o más recientes en cualquier condición compra en sprint.com diagonal español llama al 800 sprint1 o visítanos en nuestras tiendas iPhone por $0 al mes logo de crédito mensual de $29.17 que se aplica dentro de dos facturas por 18 meses si cancela temprano el saldo restante será exigible requiere nueva cuenta con un link de basic logo del 31 de julio de 2021 pagar $35 al mes por línea no auto pay desplazación de datos durante congestión cobertura y oferta no disponibles en todas partes excluye impuestos recargos y roaming aplican lintes de velocidad reglas de uso cargo por activación de $30 y restricciones Geico knows there are many reasons why you ride from the thrill of the revving engine and pure adrenaline of flying down the highway to the confidence of knowing that Geico always has your back with 24-7 access to claim service but Ari Snyder has one reason in particular I have extremely large upper arms they won't even fit into most shirts thankfully biking really embraces vest culture so I feel accepted Geico Motorcycle 15 minutes could save you 15% or more iHeartRadio soundtrack flashback 1999's dark and sexual cruel intentions made excellent use of the verbs bittersweet symphony for more great movie soundtrack hits check out Popcorn Radio on the iHeartRadio app Latino Lunai en entrevista con Enrique Santos oye Lunai tu personalmente durante la cuarentena algo que has aprendido pues mira yo he aprendido muchas cosas a no aferrarme a quizás cosas materiales a no aferrarme a cosas que no tienen sentido y buscar más a la familia a estar más unido de la familia a ver el significado de lo que es una familia y de lo que es la unión y nada desde que empezó la cuarentena de verdad lo único que he hecho es prepararme para el futuro prepararme para todo lo que viene de esta temporada musical que viene caliente por ahí estudiando muchos idiomas y estudiando un sinnúmero de cosas que son para mi carrera y para mi bien sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas Latino Yandel en entrevista con Enrique Santos explícame trabajar con Bad Bunny que cool ha hecho Bad Bunny es otra cosa a mi me encanta compartir con él estuvimos compartiendo la vez que grabó en el disco de nosotros y él nos contaba su historia nos cantaba todas las canciones y es bonito tú sabes ver ver chamacos así que están creciendo que ahora mismo Bad Bunny está en lader duro durísimo está súper pegado y que te transmitan esa vibra bonita para mi es una gran persona Bad Bunny es un tipo que es muy se le ocurren muchas cosas ¿me entiendes? en el momento y es muy creativo a veces la gente hasta lo puede ver está loco pero de verdad está haciendo lo que le da la gana y él está disfrutando ¿me entiendes? su mundo su visión y le está funcionando sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas Latino Elvis Crespo en entrevista con Enrique Santos tu música es mágica y conecta también y son de party no puedes ir a un un baile de una quinceañera no puedes ir a una boda sin que falte una de tus canciones suavemente es un himno latino si no suavemente es una pieza inmortal es una canción Enrique que yo me voy a ir de este mundo y la canción se quedó Jennifer Lopez y Pop Daddy en su Instagram Live la bailaron Oprah está haciendo un shooting para Oprah Magazine y salió con su mementa para pompearse la canción Astronauta oye literal en el espacio si 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 le preguntan al astronauta ¿cómo te levantaste hoy? escuchando música ¿qué canción escucharon? y ponen suavemente tú sabes es una canción que llegó para quedarse y me enorgullece que haya salido de mi alma y del don que Dios me dio de componer sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas Hey Sally search for vape shops in the area There are three stores nearby Hey Sally search for the most popular vaping flavors These are the top 20 flavors that help mask the harsh taste of nicotine and get you hooked Hey Sally does vaping affect asthma? Some evidence shows vaping can make asthma attacks worse Hey Sally call an ambulance The results are clear A vaping addiction can seriously affect you Get the facts at thefactsnow.com Where will you go first? Wherever you may go Lexus will welcome you back with exceptional offers Find out all the ways a Lexus can be yours at lexus.com Lease the 2020 NX 300 for $349 a month for 36 months with $29.99 to its signing Experience amazing at your South Florida Lexus dealer Call 1-800-USA-LEXUS for an important lease offer and pricing details that all customers will qualify Offer valid in the Lexus Southern area only and ends June 30, 2020 Celebrate your summer with Camp DreamWorks All your favorite DreamWorks friends will be bringing the fun to you online all summer long with activities like character draw-alongs, dance parties, obstacle courses and more Featuring your favorite DreamWorks shows and movies such as Boss Baby, Trolls and Spirit Writing Free Join the fun online and stay inspired Visit camp.dreamworks.com or click the image on your screen now to learn more Hey Sally, search for vape shops in the area There are three stores nearby Hey Sally, search for the most popular vaping flavors These are the top 20 flavors that help mask the harsh taste of nicotine and get you hooked Hey Sally, does vaping affect asthma? Some evidence shows vaping can make asthma attacks worse Hey Sally, call an ambulance The results are clear A vaping addiction can seriously affect you Get the facts at thefactsnow.com Door o Google Play Busquen el search bar iHeartRadio y descargala gratis iHeartRadio La aplicación gratis para tu música Tus estaciones y la número uno en podcasting Somos la primera Tú, tú 94.9 Número uno para Hits de hoy Tú estás en mi pensamiento Música de Ozuna sonando en tu 94.9 Número uno para Hits de hoy Feliz lunes familia Te acompaña DJ Extreme Con música de Shakira Whitecliffe On the way Right now It's Black Eyed PJ Balvin Ritmo Maluma Shakira Nicky Jam Todos suenan aquí En tú 94.9 Número uno para Hits de hoy No fighting No fighting Ya perdí un trago y ella la botella J Balvin sabe que su música es un hit cuando la escucha en tú 94.9 Número uno para Hits de hoy Las oficinas de Estrella Insurance están abiertas para servirle Danish para Hits de hoy las de Estrella la ¡Gracias!